gracias muchachos compañeros de buenas noches mi nombre es alfonso y no pretendo darte la clase tampoco te vengo a regañar lo piensan que los viene uno a regañar que los viene uno a someter no se vale cabrón ahora ya son bien exigentes yo siempre he preguntado que asisto un grupo no me quedo porque la duda me ha hecho mucho daño entonces yo pregunto por qué la razón de jesús cuál es la razón de jesús si por algo le pusieron el nombre de la razón de jesús piense que hemos distorsionado todo esto yo no tengo pedo con la cuestión que trabaja porque nosotros lo sabemos yo a lo mejor en un inicio no sabía de qué se trataba este movimiento de doble a no es más yo no estaba interesado en dejar de beber yo como muchos no este lo entendí por muchos medios no sabía de qué manera se podía manejar la parte espiritual siempre entendido que no con mentadas se va a recuperar el alma el alma obviamente sabemos que es un trabajo a tratar en el cuarto paso en el primero sabemos que hay una deficiencia en el segundo vas a dar cuenta cómo caminaste y en el tercero ya vamos a hablar de voluntad verdad son cosas bien vergas carnales porque de alguna manera siempre es un liche de una persona que la llevan al homicidio estaría verga no andar correteando al pinche enfermo también entiendo aquí por esa chingada madre no sería fabuloso tener usted en la casa no es una persona que me puedas a despertar a tu vida ya para ti hija de tu puta bueno pero llevando el desayuno grasa la banda de por qué la casa de jesús la razón de jesús bueno por qué la razón de jesús porque hace un año estaba a punto de morir mi madre ya se llama maría de jesús yo creo en jesús entonces es mi razón no pero nosotros no podemos creer en jesús jesús es el hijo así es es la prueba nada más es el segundo mandamiento si lo vemos de ese lado son tres entidades hacemos la cruz y desde este momento nos damos cuenta que es la parte no espiritual estas tres cuestiones tienen un orden el espíritu el hijo y ya sabes el padre como dirige la orquesta esto es lo divino y esto es tu mano cabrón a chingones pero mira yo no soy teólogo no soy teólogo porque no me interesa la teología no me gusta saber más que lo que a veces aprendes en la vida lo que empiezas a entender como el mismo programa te lo dice muchas veces he diferido en muchas cosas acerca de la terapia soy una persona compañeros que en su momento llegó a lo mejor no por necesidad ya había una urgencia por parar por ponerme en paz yo me peleé obviamente esto no lo digo porque al día de hoy se lo cuente ahorita le decía a la nadie nadie la conoce cuando era el grupo cuijino cuando era fuente de vida yo venía mucho hace mucho tiempo veníamos con la banda para acá venía cuchi venía todavía me tocó ir a tepetlixpa me tocó ir a muchos lugares de estos rumbos por la fraternidad de hecho yo fui a la casa grande cuando esto era fuente de vida no esto no esto ya es otra cosa y esto pues por algo se le llama evolución siempre tiene que haber un cambio no nos podemos quedar con lo mismo dice el programa si somos bien claros en el objetivo que se busca no podemos estar desenterrando esqueletos toda la vida no es algo que pues yo obviamente soy parte de esta madre inclusive pues las doce promesas creo que no son doce son más cabrón más ya contando las tuyas es otro pedo no bueno porque las tuyas también cuentan no me van cuántas veces no has habitado un chingo de promesas si no cumplen ninguna mentiroso culero que ya vas a dejar de beber y no has podido que ya vas a dejar de subir y no dejas a la vieja culero que ya vas a dejar las dependencias y la que te mencionamos en un grupo no te gusta poner tu voluntad y tu vida al cuidado Dios no cualquier hijo de su puta mal cuesta un chingo entender en dónde está la parábola y quién trae el estandarte bueno yo y ahora chido me laten pues ahora chingo de jóvenes que bueno que ya los pinches viejos se fueron ya ay pinches viejillos ya mejor entiérrenlos a la verga no, no los que están aquí no los que se fueron entonces yo cuando llego a AA lo que menos me imaginé neta porque quita un queso acopio de la imaginación un cabrón que perdió todo todo no en el sentido económico porque eso es lo de menos porque creo que todos por ahí hemos pasado ¿no? las pruebas que menciona el programa y que dicen son de ácido sí pero no las has vivido güey no las has vivido yo luego le iba a la banda espérate güey y esto nomás es la puntita del iceberg güey o sea usted cree que después que dejar de beber güey y dejarse de drogar fue lo más grande que pudo haber pasado en su vida pues eso tal vez lo podemos ver como un suceso ese es un suceso de la vida yo sigo a mi bandita de allá también de chat con mis canalistas que están aquí compartiendo las mutuas experiencias porque de eso se trata el programa a lo mejor cuando yo llego no entendía nada pues imagínate no quería cambiar no identificaba no cuál era el problema de qué se trataba porque estos dogmáticos me querían convencer a huevo ¿no? sí porque a veces te quieren convencer a huevo y te dicen quédate que es por tu bien y a ti te vale verga el bien o sea tú lo que quieres es andar mal a la verga el día que te sientes bien te sientes raro hijo de tu puta madre bueno ese día no quieren ni salir porque sepa la verga ay pollo ¿no? sí ayer me decían güey es que ¿qué crees poncho? tengo temor no, no es temor lo tuyo es ansiedad hijo de tu puta madre traes un pinche pedo atorado nomás que no lo aflojas güey dice no es que tengo miedo de salir na, chingase a tu madre pues vuélvete invisible hijo de tu puta madre o no dice el programa pues ¿qué te comiste? ¿qué hiciste güey? no quieres aceptar tus pinches devastadoras consecuencias cabrón mira no todas las cosas llegan así de vergaso al final de cuentas tú sabes dice el mismo programa ¿por qué en los grupos nunca hablamos de espiritualidad? nosotros estamos rompiendo el cerco el hecho de aventarnos unas mentadas de madre hablar a lo mejor de repente disparates que creo que las promesas lo hablan y lo dicen de alguna manera es como que el alcohólico se quiere volver mesurado con la terapia y al pinche mérmol tienes que hablar como es con la verdad y con energía un culero timorato en una tribuna no vale verga no vale verga el chile yo mira a mí me impactó una tribuna de un caballero que en ese momento no era de la noche yo llevo un 17 de noviembre de 1987 por primera vez a un grupo momento que no me he ido y ni quiero alguna vez tomar vacaciones porque dice el segundo paso cuando ya encuentres ese referente como poder superior lejos de querer cambiar a los demás aléjate a la verga si porque ya ves que luego te enfermas con las actitudes de otros ah como te enferma no los tragas pero no te vas hijo de tu puta y nomás vienes a ponerlos mal porque tu presencia sí es incómoda güey no has notado que luego ni te saluda ni se cubre soberbio pues no te tragas güey no es soberbia es humildad hijo de tu puta sí güey pues yo te tengo que decir las cosas como yo las veo como yo las veo o sea yo muchas veces no me daba cuenta qué pedo con el caminar del enfermo güey yo todos los días si no es que me para el cucurucho compadre todos los días comparto a la verga o sea yo no necesito estar metido en un pinche grupo cuidando vidas que no me corresponden a mí me vale verga luego inclusive les he dicho pues sufres y ya estando en un grupo hijo de tu puta madre pena das culero te andes valiendo verga y más cuando dice con un programón sí güey pero nunca lo ha practicado el hijo de su puta madre idiota nomás dejó de beber porque Dios es grande pinche baboso culero porque las tribunas las siguen agarrando para venirse a quejar no pues chingas a tu madre una tribuna no la desperdicies güey ¿sí? historias baratas y pendejas ya estamos hasta la madre que cuando era niño ya hijo de tu puta madre ya ya te vas hasta morir hijo de tu puta madre así que me hizo falta una bicicleta pues róbate una hijo de tu puta madre no pues no es güey pues esos son tus pedos tu niñez güey y ni cuenta te das güey subres porque eras niño y cuando eras niño querías ser grande ya estás grande hijo de tu puta madre pero no maduras puto idiota pinche infantiloide estúpido maldito mollerudo hijo de tu puta madre así pero bien enamorado hijo de tu puta madre se deja igual que tú de pendeja y vacía es que una vieja inteligente se va a fijar en una mamada adicto alcohólico y huevón valente ahorita bien piensa que se rayó la vieja la vieja la viejita de la sientes que llevó el pito más bravo de cuijingo entonces gracias a la banda si es que hay conciencia que se manifieste se funda tradiciones y no que se regrese a la banda y que se ponga a remar y que se dé cuenta que separados nos va a cargar la verga en unidad y en armonía se pueden hacer muchas cosas en la fraternidad el espíritu dice por ahí una oración el día que te vayas del grupo mejor dile a Dios como tienes que trabajar con su voluntad porque tú eres tan pendejo que no sabes ni cuál es tu chamba hijo de tu puta madre porque yo leo a cada culero que dice señor encárgate de mi trabajo que yo me encargo del tuyo no mames no digas mamadas imagínate tú hacer la chamba de Dios nos carga la verga y donde trabajes de taxista o de microbusero y no te entregues la cuenta tú sí lo cagas tú sí no se la perdonas eres capaz de decirle te estuviste haciendo pendejo señor ¿verdad? yo salvando vidas si tú no cobraste el pasaje son gracias a la nadie a mi canalito que no recuerdo su nombre pero son los únicos que me acuerdo los dos viejos que yo conocí en ese momento unos pues como todo mira a lo mejor la permanencia no es parte de que deberíamos no segundo paso y tenlo por seguro que te vas a ir tomado de lo que menos piensas o crees yo llegué a dolar en 1987 por la gracia no conozco la voluntad porque ya la había perdido dejé de creer ustedes no me convencieron el convencido tenía que ser yo tuve que entender que repetidas el temor ya estaba y es como un asesino serial en la vida del ser humano no se da cuenta de los teams y por qué se revela por eso dice ese capítulo que es el el sexto capítulo si pues ustedes son los que saben yo mira luego me aviento como dice por ahí de la bolsa de Wall Street y sin haber vivido son cosas que de repente me llegan como luz o como flash y tenerles que dar la tarea esta de la verga yo soy un confundidor en AA es una persona que en su momento a lo mejor lo que menos queriera es que me dijeran donde estaba el pedo yo sabía donde estaba mi problema y como lo iba a tratar yo no estaba convencido no creía ustedes no me convencieron yo tuve que agarrar los utensilios de hecho empecé a entender de qué se trata venir a una reunión de AA a mí obviamente compañero por la ingesta o la manera de beber fue necesario la contención yo si no hubiese tenido contención yo te lo aseguro que con un cuarto y quinto paso yo no la libro al chile podemos hablar de milagros hay gente que los grupos de cuarto y quinto paso ha dejado de beber su vida ha transformado porque algo tiene que pasar en la vida del ser humano pero tiene que haber un movimiento más grande del que piensas tiene que haber una rotación cabrón de elementos y son cinco los jóvenes no creen y ojalá que algún joven algún día la pesque porque los jóvenes no creen piensan que porque son chavos no les va a pasar ya te está pasando tienes un problema eres obsesivo eres compulsivo y lo peor de todo es que no has aprendido de tu naturaleza pinche chabelote y ahora están llegando bien cabrones no pues adictos han llegado a puro pinche pulquero como este y como yo puro pinche borrachito con las manos temblorosas y con la quijala sudando cabrón yo obviamente que lo que menos quería era empezar a entender de qué se trataba el dogma el libro pesa y hablar de profecías y de parábolas como que no me gusta soy una persona que me evita la pena el programa y se los he dicho hasta la madre a los alcohólicos del cuarto y quinto son bien tercos bien necios como crees hijo de tu reputa incapacitada madre vas a tener más capacidad mental que el hijo de tu reputa madre vino se evitó la pena de andar abriendo un libro que pesa un dogma que no entiendes un pinche fariseo no quiere entender a repetidas y el temor de qué tamaño y la espada no la tienes pero la armadura con efesios vaya que te encanta ponerte el hijo de tu puta mal son cosas que yo no veo como muy claras la banda yo vi una persona hasta el día de hoy cabrón un cabrón que en su momento se me sigue tratando de beligerante y siempre les he dicho sí güey soy un beligerante yo no soy un salvaje los rudimentos de la fe están en el programa no están con tu palabra cabrón yo le he dicho yo le he dicho a la banda experiencias cualquiera mutilas cercenas hijo de tu reputa madre y tu honesticio cuando hablas muchas veces no te das cuenta por qué llegaste cuál es la situación que te arruinó un grupo olvídate que fue la copa que fue la sustancia hubo problemas más graves que te trajeron una silla y no de condenado el que se condena es usted al que le gusta vivir de esa manera es a usted y se tiene que hacer responsable pero no le gusta es más fácil echarle la culpa a los demás que hacerse responsable de sus decisiones hijo de su puta madre dale un cafecito porque ya se me está secando la boca no tienen café ya debería estar el pinche café era lo primero que alegaba Bill le decía a su vieja lo hoy no mames grandes cantidades de café bruja jija de tu puta madre yo creo que también se encabronaba ¿no padrino? dice cuando no hemos caminado por este derrotero sin darnos cuenta nos sorprenderemos nos sorprenderemos ya estamos hablando de un capítulo que pesa ¿no? y si hablamos de recuperación creo que no hemos entendido el axioma ¿verdad? son tres axiomas que cuando llevan los ves y lo que menos te gusta es poner en práctica los rudimentos que ponen en tu vista aquí puedes ver gente muy enferma gente que no quiere cambiar gente que nada más como yo vino a cumplir el requisito we pero de eso no se trata padrinos fíjense yo no vengo a ser moja del cuarto y quinto paso tampoco los vengo a defender yo obviamente nunca agarré una bandera como lo dice el lenguaje del corazón ¿no? tampoco me puse una playera soy una persona que aprendió a repetir las humillaciones y el temor ya estaba y no ha desaparecido y mis instintos se siguen revelando como el de ustedes wey el sexual el material el emocional pero a veces tengo que aclarar un poquito el panorama ¿no? a veces decimos bueno y de ese dios que tanto hablan los alcohólicos ¿de qué manera se va a manifestar en nuestras vidas? o nuestro espíritu wey no les gusta son enjuagues que al final de cuentas no les agrada que les vayas a testerear su maldito ego ese es el pedo del enfermo entonces usted no esté enfermo este lugar no es para usted muévase wey y se lo han dicho anda buscando la fe wey sin conocer en dónde está sin saber cuál es el camino fue a inaugurar el final de su vida wey ya lo intentó por medio de la religión y creo que fue un fracaso muy doloroso no entender que dios en ese momento con una plegaria o con una suradita de culo le iba a devolver el sano juicio wey no porque yo pues obviamente vengo de una familia que en su momento wey no vengo a quejarme de mi jeva digo ella se llenó de hijos fueron sus decisiones bueno yo soy el menos indicado para cuestionar o elaborar wey un cerco psicológico con drama y con comedia wey y hasta ayer wey fue de poca madre me tocó ir al festejo de uno de mis no mis aijados porque nunca se ha padrinado conmigo pero pero tienes que devolver no desinteresadamente lo que en su momento este wey encontró con una palabra no de aliento porque no se estaba muriendo si hablamos de la muerte la muerte en doblez espiritual eso todos lo sabemos creo que la primera traición es bien clara el alcohólico si se aleja lo más probable es que enferme y muera usted tiene que depender de la unidad de tratar con otros el tratar con otro enfermo que es lo que provoca inmunidad wey dicen que la suspensión diaria todos tenemos que venir solo es una suspensión diaria nadie te está diciendo que por venir al grupo barrer hacer las cosas que creo que por deseo por delirio te pueden confundir porque a veces crees que ese es un servicio no bótate a la verga porque cuando llegue realmente wey a lo que dice la tradición sabrás del ingrato privilegio de servir hijo de tu puta madre no porque muchas veces quieres que te aplaudan que te reconozcan nunca lo has hecho por voluntad hijo de tu puta madre siempre estás esperando a que alguien te cuelgue la medalla como tanto culero que invitaron pues de su puta madre yo a dos culeros de esos que invitaron los saqué de la mierda yo los saqué de la mierda yo los saqué de la mierda yo los agarré así de la mierda a sus orejitas para no embarrarme lo sacudí tantito y le digo la que te sobra te la quitas tú hijo de tu puta madre pero se volvieron a empuercar los culeros no se trata de buscar la perfección porque es un mito no elaboremos un puto drama no hagas una comedia de tu historial hijo de tu puta madre ya no te queda argumentos sólidos con una base que creo que desde el primer paso te dicen aquí hijo de su chingada madre va a tener que hacer unos cimientos para una vida ya no que sea feliz pero si útil que aprenda a vivir de una manera diferente gran pendejo está tan acostumbrado a hacerse la víctima que le queda bonito el traje puto idiota luego viene al grupo parece usted pito triste güey alguien caminando como vergatriz y llora porque no hay carácter cabrón usted es un pinche soberbo un pinche arrogante hijo de su puta madre que el único que ha aprendido a hacer y de hecho humildad ni la conoce gran pendejo y ahorita te explico en donde está la humildad para aquellos que no leen porque hay cada hijo de toda su puta madre que nomás viene se aplasta ni nada entiende el hijo de su reputa madre ah pero todavía te dicen ando en una ruta espiritual pues donde pasan los peceros fíjate yo llegué a los 23 años a doble A ahora ya tengo un chingo de años encima pero no estoy cansado y tengo una energía bien verga este hace rato estaba en un dilema no ve me voy y zapalapo me voy con estos güey a donde paga el saladero soy mercenario a huevo y hoy decido a donde voy puto y cuanto cobro usted ni eso puede usted ni eso puede culero usted tiene que venirle hasta pagar su rif echarle al canasto yo hay que decir las cosas como son al chile para que entonces más se enferme es que ahora ya cobre el gremio lo siento mis honorarios valen güey si pues ya si te pones a leer algún día al octavo y novena tradición puta madre ten cuidado porque vas a llevar con maletín y con saco hijo de tu puta madre si no hasta combate a dar diagnósticos hijo de tu puta loca madre si luego en la hacienda los liberas bien raro hijo de tu puta madre si es que liberaste a willy hijo de tu puta madre hay toda la inscrita que eres libre pingas a tomate si no eres abogado en todo caso dale un amparo entonces yo llego a doble arma a un anexo ahorita que pasé ya tenía tiempo que no caminaba por estos rumbos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dejé de caminar por acá? ¿por qué se empezó a dejar de hacer la unidad? por los deseos los desorden lo que siempre digo y les he dicho no porque haya venido a descubrir el hilo negro siempre pasa esto en los grupos ¿por qué? porque el maldito ego y las pinches luchas y la puna no dejan realmente que Dios se manifieste en la segunda tradición caballos qué triste ver que desde que lleguemos nos dicen que de la unidad depende de nuestras vidas y que después terminamos ¿verdad? aborreciendo una silla y un grupo y no venir a tus juntas cabrón yo creo que a mí mi viejo me enseñó bien el camino me cae porque yo era de los que no me quería quedar obviamente por situaciones que a lo mejor no quería entender no yo ya mira hoy todo lo entiendo ahora todo lo veo de otra manera antes no lo quería ver me costaba trabajo iba a la banda yo se lo sé y yo pues sufres porque quieres porque quieres cabrón el programa te invita desde el primer paso a tener un cambio de vida de hecho los primeros tres pasos son precisamente para empezar a trabajar la obsesión la compulsión y la alergia los primeros tres pasos en el primero eres impotente en el segundo el poder ya sabes de qué tamaño y de dónde viene yo nunca me subo a las tribunas y les digo mi poder superior porque todavía no lo consigo para mí no es un grupo para mí no eres tú que yo sé tengo que venir a la suspensión diaria obvio ahorita te explico de todo lo que hablo por eso la primera promesa habla precisamente muchos a lo mejor no están ni sorprendidos de lo que está pasando y eso que no ha recorrido la mitad del camino con sólo un paso podrás entender qué pudiste haber hecho y qué hizo la providencia mucha gente me critica por lo que digo y hago no me interesa hoy no vivo de los comentarios de la gente no me interesa antes a lo mejor me enfermaba hoy me vale verga no es porque me haya vuelto cínico ahora soy una persona que en el ocho capítulo ya aprendió a digerir un trozo de vida y de experiencia ya no soy tan pendejo para no saber en dónde está un refugio de qué se trata la campaña a quién quieren espantar o a quién quieren correr mi bestia no se manifiesta constantemente trato de tenerla no encerrada porque no es cárcel fíjate espero que entiendan la terapia porque muchas veces dicen es que el poncho se las acomoda a su conveniencia no güey yo simplemente llegué y cumplí el requisito y créanme la tercera traición me avala en la primera yo remé como no tiene sedencia en la segunda dejé de que Dios se manifestara pero en el grupo nunca hubo conciencia puros deseos puro delirio y pura persecución ya se les decía y ese Dios del que habla y ese Dios amante y amoroso ¿a dónde está? bueno ustedes allá en la cena también se avientan unos disparates que sepa la verga quién se los dio mano hasta gritan con una energía que ni les creo hay un Dios sí pero no lo traes tú hijo de tu puta madre pues dice el segundo paso que hay la sospecha de lo poco que le has dicho él no te va a creer dice el tercer paso puede estar en tu mente pero fuera de tu vida dice el cuarto paso cuidado con el orgullo dice el quinto la confesión ya no es con él es contigo hijo de tu puta madre y si por ahí te encuentras al padrino va a ser tu alcahuete de toda la vida sí porque luego el padrino se vuelve tu salapador a todas te permite y la clásica que se avienta nomás no bebas no te drogues no bebas pero ando de culero no hay pedo esto es suave y gradualmente bueno que no lo creas güey ahí está en el capítulo y lo dice es que yo antes me dedicaba a transar y a robar pues si de eso has vivido toda la vida cómo de repente vas a dejar hijo de tu puta madre todo lo que provocaba tener dinero en el bolsillo puto idiota nomás que ahora lo va a hacer con cuidado y no es porque sea Robin Hood puto baboso termina siendo chucho el roto puto huevón culero pues yo no fui yo no me sorprendí la banda yo por algo llevé a un grupo ¿no? a lo mejor no tenía las intenciones de querer dejar de beber no pasó por mi mente a los 23 años yo estos jóvenes si tú crees que tienen ganas nomás vienen a hacer la experiencia vienen a hacer el experimento van a durar muy poco al chile yo les he dicho iré güey aquí no venga a jugar de alote baldío puto usted no está convencido dice el primer paso que vaya y haga la prueba bien güey vaya y haga la prueba bien vaya y convenza hijo de su puta madre porque le va a doler un chingo tener que llegar a los siguientes pasos y que su vida siga siendo valiendo verga güey desde el primer paso te dicen que el método es de prevención que te vas a ahorrar de 10 a 15 pero te ha valido verga has querido seguir viviendo güey desde el segundo capítulo te dicen vas a ser catapultado a la cuarta dimensión de la existencia ya deja de hacerte pendejo yo creo que el alcohólico nunca quiere hacer un echamen de conciencia una porque no tienes conciencia la otra porque no tienes carácter y la tercera como fundamento no has hecho una confesión como se debe te ha gustado trabajo güey poner tu voluntad y tu vida al cuidado de Dios te has hecho bien pendejo te ha gustado jugarle a la víctima al que todos te hacen esa parte güey creo que el alcohólico no lo he entendido yo llegué y me decía mi padrino te vas a quedar leo no sé déjelo analizo en ese tiempo no había grupos de cuarto y quinto paso no había grupos de cuarto y quinto paso ni grupos de 24 horas aparte de los suculentos grupos de la flor o sea los condesa que yo no te vengo a hablar de la historia de los grupos digo historiadores hay un chingo ay no mames fíjate la otra vez escuchaba y no lo siento padrino a veces se me va el hocico y no de lado y no es embolia pero no mames siempre repiten lo mismo lo mismo y se cuelgan la medalla sin querer mucha pinche comprensión no es cierto cuando el instinto se revela el poder no ejerce y la voluntad ya no es tuya a lo mejor te haces un lado pero cuando juntas y acumulas muchas ten cuidado cuando explotas esa identidad muy puto la tocan el alcohólico aquí nomás se viene a poner el traje a creer el hijo de su puta madre que no hay problemas en su vida está usted muy pendejo tiene cuatro instintos se revelan tiene usted siete defectos en el sexto paso no ha querido entregar ninguno a mi compañero en su momento me decía mi padrino Alfonso por la ingesta yo inclusive nunca me presenté como alcohólico siempre como borracho ¿por qué? porque mi padrino me lo digo mira tú no eres alcohólico un alcohólico piensa de una manera diferente a ti tú eres un borracho hoy estás de acuerdo o estás dispuesto mañana ya no estás de acuerdo con nada o se te olvida pronto lo que pasó el suceso ¿qué tiene ese niño? métale una chiche hay varias chingas del servicio vamos y rescatas a pendejos ¿por qué no ese bebé? un chichazo a tu güey un chapa a calmarlo no más uno lo calma o lo metes en ansiedad ya ves que es un bebé entonces yo llevo a doble A la banda y obviamente que sabes el sujeto sin el sustantivo no camina no fíjate ahorita que veamos canales de la evolución pues por eso tuvimos experiencias con el chino mire güey usted anda carabaneando culeros que no van a valer verga güey deje de andar poniendo ofrendas en patas que están abiertas hijo de su puta es un piche padrimete de mierda piche recaído guango hijo de toda su puta madre apestoso culero no ha podido ver la luz no ha podido ni un puto año ha podido aguantar distú no mames y de eso te ampara agarra sin un güey que de verdad esté convencido y quiera tener un cambio él no va a cambiar su vida yo obviamente que no quería cambiar la vida de nadie carnal mis intenciones no es venir a cambiarte a ti mis intenciones solamente güey es venirte güey no a privar de la libertad el día que tú te quieras liberar ese día te vas a dar cuenta que es liberación y que es libertad güey no estamos en contra la anarquía no es mala la anarquía es la decisión que vas a tomar en tu vida y nada te va a doler y nada te va a incomodar pero cuando eres un cabrón dependiente es sorprendente ver a la gente que con programa anda valiendo verga anda estirando la mano como mendigo anda pidiendo perdón sin conocer el perdón ni la gracia hijo de toda su puta madre repetitivo y culero quieren escribir escriban traenles hojas no me chinga su madre cierre la sala de 4 a 6 de 6 a 8 por siempre anda con esas mamadas no imagínate y se los tengo que decir esto lo sabemos todos bueno el que les lo sabe y el que no pues va a estar como tú de pendejo toda la vida en una puta silla esperando a que alguien le resuelva la vida pinche misma desconcertante de mierda a usted nunca le ha interesado saber dónde está su problema ahí está la banda yo traigo mi libro todos los putos días y de repente no porque estuviera leyendo las pinches promesas para mí hay cosas más interesantes en el libro y no todas las he aprendido me ha costado un chingo empezar a entender de qué se trata ese mágico libro porque hay magia en el libro aparte del conocimiento que te da si es una liberación bien verga muchas veces le digo a la banda esta madre ya parece astongo compadre no cortenle que pedras se ve re feo van a meter en ansiedad los grifos pues ahora ya este ahora ya están llegando puro adicto a los grupos güey antes puro alcohólico compadre no puro pinche borrachito bueno ya cuando llegué al grupo pues obviamente era alcohólico ¿no? o borracho te digo que mi padre no te presentes como alcohólico no lo eres eres borracho greñazo alguien puso el greñas por el pelo nunca me lo ha cortado siempre me ha gustado el pelo largo y a mucha gente le incomoda pinche viejo fachoso ya no esté me da doque la verga a ti que te valga verga si a ti no te dejaron crecer el pelo lo siento pinche mi mago idiota nunca ha sido tú siempre le has hecho caso a tu jefecita siempre te han traído juido y tendo yo desde chavo fui un desmadre y un desorden neta mi jefa a lo mejor no entendía qué pedo conmigo y me decía yo no sé en qué momento me equivoqué no se equivocó ni pedo le entró la ansiedad se pusieron a parchar y me trajeron a mí vamos a decirte que me planearon sería una mamada quien planea chingaderas padre vamos los pendejos que se van a escribir y todavía sale con la mamada y soy un hijo deseado no pero ya estás aquí como le hacen entonces yo obviamente compañero siempre ese capítulo creo que los grupos de cuarto y quinto paso nos los han hecho saber no siempre la cuestión espiritual está atasada y basada en los golpes de techo en la palabra en el dogma en el sentimiento y nunca tratamos la culpa dice la misma biblia que hemos pecado en la palabra y hemos fallado y hemos omitido en la acción palabra que creo que en el doceado paso está firme y convincente somos hombres de principios pero pues dejamos los principios y nos convertimos en hombres de acción que es la acción muchas veces me preguntaba en ese debate yo iba con el padrino porque soy un ahijado nunca se me ha olvidado que yo soy un ahijado y que todavía sigo aprendiendo no de ustedes porque ustedes no dan nada más que pena bueno porque a mí me lo dijo mi padrino mira güey con el tiempo vas a entender que unos culeros aparte de que dan pena dan asco hijo de tu puta y otros lástima siempre llegamos en un estado de inutilidad ¿no? creo que el alcohólico como yo cuando logra su objetivo que creo que no es más que la parte primordial del cieno darte cuenta que la figura va a seguir siendo la misma y que todo opera a través del poder referente como gracia y voluntad lo que se desparrama no del grupo tampoco de la tribuna lo que proviene y de dónde viene cabrón ahora yo digo cuando escucho a la banda que sube mi poder superior le digo tazado y basado en dónde hijo de tu puta beligerante madre yo siempre le he dicho a la gente porque no tengo hija don mi cabrón yo jamás he apadrinado a nadie se los he dicho de hecho los he dejado que se curen a mis costillas y ya cuando se cura le digo ya estás bien güey ¿cómo te sientes? es igual no digo entonces no el poder humano yo creo que el primer paso es bien claro te dicen mire güey entiéndalo que no va a haber poder humano cabrón no va a haber poder humano que le dé la que quiera y menos la suave el alcohólico típico egocéntrico por nacimiento lo que menos quiere es poner su voluntad y su vida a trabajar a trabajar porque es de trabajar por eso a veces digo yo le digo a la banda cuando me dicen a mí es que ahora ya se cotiza el greñas ruta donde quieras que voy me dicen ya no viene el greñas ya hay que andarle rogando y andarlo buscándolo y pues lo siento güey yo nunca anduve buscando el tributo tampoco la tribuna esto llegó solo padrinazo solo yo necesito andar repartiendo tarjetas ni andar haciendo fraternidades ni andar haciendo mamadas lo que menos quiero es estar con ustedes no no padrino porque hay que ver las cosas como son güey o sea a final de cuentas dime que has encontrado o sea si peor hijo de tu puta madre estás peor que como llegaste ya te diste cuenta que el problema no fue la sustancia ya te diste cuenta hijo de tu puta madre que el problema no fue el alcohol güey él fue astuto fue desconcertante tú sigues siendo acérrimo y burlón güey le sigues sirviendo de una manera muy diferente tus pinches borracheras ya son secas hijo de tu puta madre a ti no te gusta más que detectar pero no corriges no admites dime que has superado de tus etapas hijo de tu reputa madre si todo el tiempo te la pasas victimizando hijo de tu puta madre siempre te gusta hijo de tu puta madre que te digan que eres bueno que eres santo que no sé por qué hijo de su puta madre la estás padeciendo y eso te encanta hijo de tu puta madre pinche no vale verga no pues el programa no es estructura pendejos güey el programa es para gente que está convencida y quiere y si no puede regreses a su pinche religión hijo de su puta madre de que Dios quiere que le hablemos culero está preparado para ser catapultado a la cuarta dimensión de la existencia acaso hijo de su reputa madre usted aparte de exigente e irracional nos va a decir culero en donde está el huevo cuando no conoce la gallina gran pendejo idiota ya el padre no pues le digo yo creo que no me voy a quedar don acaba usted de alterar el factor sí porque siempre hablamos de un poder superior pero nunca hablamos del factor X que es el factor X que es lo que provoca que te metas en riesgo si desde el primer paso te están hablando de cuatro instintos porque se rebelan y a donde te llevan no hay escudo no hay patria no hay potestado y todavía no sabes de qué se trata este pedo y cómo se maneja la esencia hijo de tu puta madre ese viejo me tuvo que hablar así de fuerte porque un pinche ególatra como yo porque fue lo que llegó a un grupo un pinche egoísta hijo de su puta madre un pinche soberbio de mierda un hijo de su puta madre que la humildad nunca la conoció un hijo de su puta madre que nunca vio sus virtudes un hijo de su puta madre que nunca vio sus cualidades un culero que creyó que era la víctima con una urgencia irracional provocada no por la botella la obsesión ya estaba latente güey por eso yo veo a los jóvenes y digo sigue pensando de esa manera puto idiota de mierda pero dice el cuarto paso que el día que tus protectores o muergan o huyan a ver cómo le haces para rascarte la mollera hijo de tu puta madre maldito bebesaurio hijo de todo ay y luego lo hacen de pedo porque me dicen es que gregas cómo lo hiciste para dejar de beber practicando el programa hijo de tu puta madre de otra manera no se puede gran pendejo lo has querido intentar y lo dice el brazo el primer paso si se alcanza una sobriedad será muy corta y precaria y en lo que respeta a la cuestión de caminar solo se lo va a cargar su puta madre usted es tan pendejo que no sabe tomar decisiones puto idiota no empiecen a repartir terapia o súbete tú hijo de tu puta madre eh chile culero pues hace saber mucho gran pendejo usted quédese calladito como el cabrón que se cagó en el camión calladito wey huele a mierda pero no saben quién es su rojo hijo de su puta madre cagala a ver están aventando piedras hijo de tu puta madre resulta que eres liberal gran pendejo ya que va a decir un grupo de eso te vas a cagar en la silla no te va a dar tiempo ni de pronunciar una palabra gran pendejo te van a hacer cagada puto idiota a pobres yo no mal de caminado con ustedes pinches cuartomaníacos locos pinchan aferos hijos de la chingada malditos cazafantasmas hijos de su puta madre no cazan los tuyos pero que tal los ajenos pinche metiche yo vaya andando mamando la verga y Gasparín chingas bien a tu madre ahora se anda dobrando contigo el hijo de su puta madre peleas en ese niño chingada madre bájenlo que conozca a su papá entonces empezamos a ver las cosas compañeras así de repente llegaron un chingo de vergasos Alfonso no creía no estaba convencido ustedes tenían un poco oferta en la demanda entonces empecé a ver que el cuadro era hostil neta güey yo soy el único de su puta madre que en su momento lo que menos quería era dejar de vivir pues me encantaba el alcohol probé las drogas no me gustaron las drogas desde ahí me di cuenta que para las drogas no era mi rollo las drogas no eran mi rollo probé la mota no me agradó probé güey el resistol y un chingo de cosas que en su momento están güey a la vuelta de la esquina y no es porque ande solo y no es porque ande solo o sea tienes que experimentar de una manera digo las experiencias que muchas veces habla William James güey que es un libro que pesa variedad de experiencias de William James nos podemos dar cuenta cómo se vivió cuál fue el umbral que yo tuve por qué hubo dolor en mi vida qué fue lo que provocó que yo levantara la copa no era malo yo no vengo a maldecir la sustancia en su momento cuando yo bebí güey cuando entonces controlaba mi manera de beber güey con dos o tres era estaba pero de poca madre aquí el pelo cuando el salteador rapaz me despojó de las facultades una de ellas yo le preguntaba al viejo yo siempre pregunté como ahorita qué bueno que me sacó de la confusión ¿no? porque siempre pregunto a cada grupo que voy que yo nunca veo las autonomías siempre llego a los grupos y ando buscando una maldita autonomía y digo estos güeyes se han caminado toda su puta vida sin dirección sin respeto y sin tregua ¿cómo es posible que un grupo sin autonomía esté funcionando? se van a vivir errores sí como todos estamos a prueba y error nadie está exento de la duda pero ¿a qué pedo es que hay que ver que quiero encontrar en mi naturaleza? venir a cuidar fundillos ajenos no es lo mío a mí me vale verga no me dicen es que se las están cogiendo deja que se las cojan a ti que te valga verga envidioso hijo de puta madre ¿y qué? ¿cuándo va a llegar la mía? pues píbelas con fe entrégate de lleno a la oración Dios no se va a olvidar de ti puto idiota te va a mandar un fundillito ¿cuándo? ¿quién sabe? no te vayas del grupo pero sí a veces no por el hecho de que hablemos este lenguaje deja de ser espiritual la ruta yo esto mi viejo me lo decía yo amo mucho a mi padrino ¿por qué? porque de alguna manera siempre siempre ha estado el pendiente del claro oscuro del greñas entonces yo este sobias razones compañeros me atoré un ratito en doble A para ver qué hacían me gustaba su desmadre la mentancia toma y daca y eso llamó mi atención y de esa manera se trata la recuperación es fabuloso hoy le dieron este puto mañana quién sabe si me den a mí pero yo entendía que no era por ahí la banda yo lo sabía de mis adentros yo había perdido la fiel había dejado de creer y me tenía que convencer de nuevo que del cielo se desprende una figura con una naturaleza descomunal cabrón mírate por eso le digo a mi padrino que ayer a ti estudiándose en grupos ya sabes de toma y rasga grupos colonizados abandonados en el olvido y yo que menos me gusta ayer cambió totalmente el panorama aunque muchos estaban borrachos me imaginé la escena de la primera tradición unos estaban hambrientos y otros estaban borrachos y con exigencias muy raras pero te digo son cosas que creo que a veces los padrinos no alcanzan a ver no han tenido una visión como se debe padrinos no puedes meter cabrón a un cabrón que viene de la calle en estado de calle borracho privándose de la libertad a sentarlo a escuchar terapia es un desorden no mames pero bueno yo no sé por eso luego les digo a la banda tristemente además abren grupos a lo puro pendejo y no saben cómo se va a tratar la devastadora debilidad la urgencia no es nuestra y es por necesidad saber cómo tratas al enfermo yo sé que un enfermo no se va a recuperar a mentadas yo lo sé porque si de eso se tratara mucha madre con mil creo que quedas bien a veces el viejo cree que porque está viejo y tiene años en doble cree que con eso es más que suficiente yo se los he dicho no güey aquí tus años para que chingues a tu madre aquí lo que cuentas son tus sueños y no disparatados en esa búsqueda que me has hecho ha sido tan egoísta hijo de tu puta madre que nunca te has puesto a pensar y no en los demás porque entonces sería un drama tu vida ponte a pensar en ti eres tan egoísta que tú te privas muchas veces del deleite que provocan tus siete defectos de carácter hijo de tu puta madre y no me digas que no porque cuando llegas a la casa y lo que menos quieres es comer hijo de tu puta madre ahí está la vieja haciéndote un guiso de poca madre echó hasta las pinches los polvos de la madre Ignacia y su puta madre esos malditos aromas de benamí hijo de tu puta madre te tiene atrapado en esa vagina hijo de tu puta madre ni cuenta te has dado pinche dependiente clitoriano hijo de la chingada con una urgencia irracional y lo peor es que duras muy poco un palo puta madre pues no es piñata nomás le diste un garrotazo ya no nos falta que te digan ese niño es igual de pendejo que su papá andes pidiendo oportunidades hijos de tu puta madre entonces wey yo llegué a doble A carnalitos chulos y guapos y mujeres apuestas con sellas del mal escaramuzas de la verga un drama y una comedia porque si luego se hacen las afligidas ¿por qué me tocó esta vida? por pendeja por pendeja la otra vez llegó una señora allá a la hacienda mamando la verga de esas de pedigrino y es que le digo usted es culera doña usted es culera doña tragedia no, no para nada me está usted fendiendo macho chicas su madre ahorita que acabe el inventario vamos a ver si no es culera pinche vieja o qué está ofendiendo yo soy una dama y yo un caballero pinche vieja bruja pero no del zodiaco culera acabó el inventario le digo señora ¿en qué quedamos? ¿es usted culera o no? culerísima no no sé si vio la fogata porque después me decía todavía está la fogata allá afuera le digo así quemenme no, man obviamente que cuesta mire yo cuando llego a mí nunca me dijeron que nosotros éramos otros esfuerzos a mí nunca me aclararon el panorama realmente de la psicoterapia a mí nunca me dijeron de qué se trataba el bienestar y quién lo acompañaba una persona que creció con lo que vio padrino que ya con el tiempo tuvo que entender ya cuando te metes a la alta no mames no era filosofía tenía que tener un chingo de cambios en mi vida un chingo de cambios yo tenía un pinche desorden en mi vida maestro en la parte sexual no se diga y no fue una rimón a mí me la metieron completa completa mira pues ya ves luego te los encuentras no nomás fue un cabezazo pero fue muy duro mira como camina así me parece que anda rosado de ese palo y el programa habla de que la parte sexual es el único que te puede juzgar porque nadie te condena mira dobla no condena a nadie de hecho yo muchas veces le decía al padrino aquí no puede haber juez no puede haber verdugo y tampoco curado viejo aquí las cosas tienen que ser por voluntad güey fíjate yo caí en muchos debates con el padrino y con mucha gente en su momento pues obvio me resistía a Cris güey solo me quería quedar obvio a mí se me baja la pedra y en corto busqué la puerta güey ayer le decía un carnal precisamente acerca de esto ya sabes la clásica la lagrimosa ah es que pues ya pasaron un chingo de cosas en el grupo padrino tú lo sabías y mientras tú no leas las tradiciones nunca te vas a dar cuenta de qué sucede en tu grupo a nosotros nadie nos priva a nosotros nadie nos priva de la libertad estás en todo tu derecho yo le he dicho a la banda ustedes nada más trabajan sus 24 fundamentos y los otros a lo mejor a ti no te interesan güey el concepto pero a otro a lo mejor por ahí le interesa saber qué es el concepto porque lo único que aprenden del concepto es la intriga son intrigosos entre ustedes son bien intrigosos entre ustedes se atacan ustedes son tan culeros y tan ojetes que ni cuenta se dan que de esto depende güey que esta balsa no se hunda padrino cuántos grupos se han cerrado padrino por el puro pinche deseo por el pinche delirio por la pinche cuna está bien cargón yo le digo a los alcohólicos no mames qué bueno güey que en su momento me hice un lado al chile yo llegué a los 23 años caballero yo llegué a los 23 años a doble A no mames en ese tiempo llegué entero güey verga chingón completo fuerte puta madre yo era un puto robo era un pinche búfalo padrino ¿qué tiene madrino? no, ya sé no soy tan pendejo ayúdenle a la madrilla güey si ya ya quemó este pendejo está viendo que está quemado ahora resulta que aquí los liberan hacia brecho y yo obviamente lo que menos quería era quedarme yo llegué en desorden a doble A yo no sabía acomodar los instrumentos yo no sabía que era la fe nunca la tuve de hecho dice el paso yo la perdí dejé de creer yo no estaba convencido que algún día pudiera dejar de beberlo intenté muchas veces y por eso dice el paso ningún fracaso es tan doloroso como este cabrón tener que admitir que usted con la copa en la mano su vida fue un desorden se privó de muchas cosas y también a la gente la privó no de la realidad porque su realidad nunca la ha querido ver fíjate a mí me critican por lo que digo hay gente que me critique que no le gusta yo se los he dicho es que no es tu lugar compadre mire le voy a hacer una mención si usted vive bien si usted no tiene problemas en su casa si usted no tiene problemas en su trabajo si usted no tiene estados de ansiedad de cólera de rebeldía de locura temporal este lugar no es para usted vámonos váyase de aquí sí porque aquí se va a enfermar con lo que escuche se va a enfermar y va a empezar su maldito ego a decir que el que está mal es el que está en la tribuna pero nomás tenga en cuenta que hay una conciencia y no le reclama nada pero en su momento lo va a cuestionar a mí cuántas veces me dijo mi padrino aguas con la conciencia porque es la primera que te va a llevar al dolor y a ti el dolor no te gusta pero qué tal estar sufriendo qué tal hacerte la víctima qué tal hijo de tu puta madre no sentirte merecedor de nada porque así llegué sintiendo que no te había derecho a nada que yo no podía ser exigente y me decían el principio y al fundamento usted no es pendejo usted trae la espada culero me da unas chingas el viejo no lo grúes me anda bien tú no es y me bota la verga finche viejo nada le gusta de lo que digo vale verga siempre entra en controversia el hijo de su puta madre no ha leído el segundo paso el pinche viejo idiota ¿por qué? porque siempre se han caído en discusiones estériles siempre has querido tener la razón por primera vez baja la guardia ya la bajaste con el alcohol ahora bájala con la sugerencia llévala a cabo, pues si no la llevas los consejos no sirven de nada en tu casa te aconsejaron te dieron lo mejor, ¿cómo es posible que te vengas a quejar de la familia cuando el capítulo dice la familia después gran pendejo yo no sé bien por qué se atrevía a escribir el capítulo de la familia cuando mi familia tuvo el hijo de su puta madre siempre fue loco yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de doble A yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo y no toda la puta vida me la voy a pasar haciéndome pendejo con este fundamento con tres acciones es más que suficiente ¿qué es lo primero? le he dicho al joven aquí lo primero es lo primero, ¿para ti qué es lo primero? pues deja de ver, pues ven al grupo hijo de tu puta madre, ya deja de hacerte pendejo que creyendo que tú allá afuera la vas a liberar allá afuera valiste verga en la escuela, en el trabajo con los amigos, con tu familia ah, pero qué tal dando lástimas en las calles hijo de tu porracha madre hijo de tu puta madre pero algún día se va a manifestar Dios no creo ¿por qué el segundo paso te hablas de un Dios del universo? ¿cuántas veces me dijo mi padrino? yo no te voy a convencer Alfonso, mira grábatelo en tu cabeza hueca porque está hueca tu cerebro no tienes ni tampoco mierda hijo de tu puta madre pero chaval, este pinche viejo hijo de toda su chingada madre ya me está cayendo en la verga a que lo agarre en un tribunazo lo voy a hacer cagar pues yo llegué te digo, tenía 23 años en este episodio estaba poderoso me gustaba el ejercicio todavía no tenía tantos problemas y conflicto en la parte física bueno es una persona que hacía deporte que le encantaba el deporte me levantaba a las 5 de la mañana no iba a correr no había gimnasio porque no alcanzaba no tenía hue para poder pagar un gimnasio padrino pero lo que podía hacer hue a mi manera lo hice yo muchas veces no me di cuenta cuando el diablillo del alcohol me despojó de esas facultades yo nunca me di cuenta en que momento el salteador rapaz me despojó de la facultad más grande que tiene el ser humano la voluntad yo no tuve voluntad ya no pude parar fue muy doloroso no para mi yo me divertía de hecho yo me victimicé huey con las copas que me aventaba me hacía la víctima porque decía que tenía derecho si huey a lo mejor usted tenía derecho pero porque le raja la madre a la familia huey porque no he hecho conciencia en esa parte huey que culpa tiene la familia de estar viviendo huey y un infierno con usted cabrón el análisis es para eso el concepto son 5 no son 5 conceptos y son básicos olvídate del final del paso padrino si dice a quien le gusta admitir a nadie cambios de personalidad constantemente hoy eres uno mañana eres otro a ti te gusta el drama tú puedes estar en el exas y después en la agonía eres una persona que virtudes no tienes porque no las has visto por eso yo siempre me he dicho dime cuando ha cruzado la puerta un virtuoso dime un cabrón que de verdad tenga cualidades dime un pinche humilde cuando lo has visto llegar al grupo a veces llegamos si nos quieren convencer y nosotros no queremos decía por ahí mi padrino mira wey yo no te quiero convencer ponchito yo quiero que entiendas que tus argumentos wey no tiene nada de fundamento al bolso a mi me tocó un buen padrino y hasta el día de hoy es mi guía y tiene más luz que muchos wey yo no me quedé con la experiencia de uno wey yo también como muchos pregunté me estaba informando quería saber que estaba pasando con esta ruta porque los alcohólicos me hablan de la ruta espiritual a que se debe de que manera wey voy a hacer que mi vida tenga sentido por eso les digo si no te gustan las mentadas no te gustan los recargones este lugar no es para ti padrino mira yo te sugiero que te vayas a meter un grupo de hora y media es más fácil allá trabajan mucho la educación no no yo no tengo problemas con señores de estructura a mi no me interesa su legado ellos no lo hicieron a mi no me interesa ay como quieres cambiar un pinche joven cuando sabes en que situación viene y entre ellos están tus hijos y vaya que te hablan feo te contestan te mientan la madre y hasta te amenazan y por ahí inclusive te han intentado pegar y no me digas que no lo has vivido wey eh ahora resulta que quieres que aquí te hablemos de poca madre bienvenido está usted en el lugar correcto no 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 yo le supiero mejor que se vaya a la verga pero si yo lo voy a los jóvenes le digo vete a la verga córrele córrele no es que yo me quiero caer no quieres quedar como estos señores hijos de tu mamá pero están vivos si wey están vivos pero no se mueven pendejo pero si no no es recuperación digo dime que pinche recuperado está con esta bandita cara de olmeca yo 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 vi en mi campo de concentración a donde yo llegué había doscientos internos la banda y todos estaban sometidos por el yugo no por el placer porque el dolor nunca lo tocaron ve son cosas que yo he visto a mi manera a mi no me creas 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 vayan y vívanla pero a mi no me la platiquen ah ya es lo que la quieren platicar padrino se la platico mejor quédatela hijo de tu puta madre están boludos recaídos se las voy a regalar no digas mamadas y los que creen que saben se suben y se avientan del trampolín y les hablan del quinto capítulo digo yo mi hijo de toda tu puta madre el quinto capítulo no es para que bebas hijo de tu puta madre el quinto capítulo es para prevenir hijo de tu puta madre esa maldita caída gran pendejo y te hablan de 16 cuestiones a tratar con tu enfermedad como prevención antes de levantar la culpa y levantar la mano porque el problema no nada más es beber aquí el pedo son tus instintos y por qué se revelan son tus emociones y por qué no las tratas y no las ves dicen que locura muy poca y violencia a diario hijo de su puta madre porque la locura es temporal se te pasa y al rato andas de arrepentido o pidiendo perdón o arrastrándote como pinche víbora hijo de tu puta madre ya ves que casi no se da perdóname aguanta no mames estábamos jugando ha empezado juegas ya con un pinche ojo morado que ya se quiera completa el cuadro para que parezca panda y yo ya quiero reparar el daño con unos lentes chafas ¿qué te compro? por lo mientras unos lentes para los vergas obviamente que yo me sorprendí compañeros porque una persona alcohólica como yo borracha como yo yo le ingesta no mames tragaba alcohol no era cosaco no era no eres de ruso cabrón no tienes idea no sé en qué momento el alcohol me ganó la partida y háblate de las emociones yo por todo vivía llegó un momento que por todo vivía a mis 23 yo empecé a beber a los 10 años a los 10 años empezó mi primera locura ¿verdad? y me sentía esta madre como que flotaba padre y nomás con los rabitos del cantón eso empezó a despertar algo ¿no? una obsesión ya nada que había yo había la oportunidad en la casa de que las fiestas se armaban pues ya es que pues es el pedo de la enfermedad se dio desde el cantón desde que naciste cabrón desde que naciste el primer contacto que tienes con el alcohol ¿en dónde será? no pero aparte desde que naces güey cuando te cortan el cordón umbilical desde ahí te ponen una torunda de alcohol desde ahí chingasca a tu madre o merteolado pues él no mismo no ¿cuál vapor no? ¿cuál vapor es que güey se acuerda que le pusieron? eso lo sabemos todos viene el bautizo y el festejo y el festejo la pinche borrachera es que vamos a bautizar al niño el niño no quiere saber de borracheras los cumpleaños ya les vamos a festejar el cumpleaños y en lo primero que piensan ¿quién va a traer el pomo? pues si no hay botellas no es fiesta y luego más normalmente cuando ya te tienen acá bien fiscalizado nomás te andan te andan checando que no vaya a tomar güey sabes cómo se corre no, desde que te levantan te dicen por favor mira güey no voy a echar a perder güey la fiesta no vayas a beber porque tú metiendo luego hasta andas encuegada no, no 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 la carne en las bocas sí, loco culero ya estás viejo y quieres bolo entonces para mí güey yo ya los 23 años caballeros al anexo más fuerte que había en la zona sur un grupo que yo en su momento a lo mejor no lo escuché de otro yo tuve que atestiguar para no llevar a ese grupo y darme cuenta de los tormentos ya olvídate de las aplicaciones o las consecuencias la manera de que te excluían que no te contaban que no querían que fueras parte de esta evolución pues tiene que haber una evolución fíjate entonces a mí lo primero que hice que hacerle caso no a mi padrina porque no hice pendejo mucho tiempo pues yo llegué ¿cuántos años tienes hijo? me faltan dos vete córrele luego regresa hermano no porque luego le dicen a los jóvenes quédate y no se quieren quedar porque quién sabe cuando ven el paso dicen iban a llegar unos más jóvenes con otro tipo de problema hoy me he encontrado un muchadito que en su momento me dicen es que yo no soy alcohólico ese no es el problema la sustancia no es el problema compadrito aquí el pedo no es lo que hayas consumido una una copa fue la que te llevó a la desgracia una copa fue la que te llevó a la segunda a la tercera y la última sigues pensando como lo dice el onceavo capítulo salir inmune con diez cervezas en la frente es ese pedo con el alcohólico que se no se da cuenta aquí hay muchas mujeres yo no tengo problemas con las mujeres mi madre fue una dama güey y no de dudosa procedencia tengo hermanas son mujeres son un deleite y las trato como se debe con respeto yo jamás he etiquetado a una dama de grupo yo nunca güey les he dicho que son putas pero he escuchado que mucho culero se trepa y de puta no te baja y tú lo aceptas el día que escuche un hijo de su puta madre que te empiece a hablar de esa manera levántate y haz de ver que no lo eres que a eso viniste un grupo a dejar tu pinche vida pasada para tener y emprender una vida nueva y que aquí lo que menos quieres es que te vuelvan etiquetar porque no se vale o sea porque hasta en la casa se viven estos problemas la pareja el pendejo que metiste a tu vida es el primer detractor que te va a hacer pedazos la vida eso todos lo sabemos aunque ustedes piensen y crean que la abuelita tenía razón con sus consejos hija esa es la cruz que te tocó cargar hija aguántate mami John aguanta tu maldito monstruo y hemos vivido de costumbres porque nunca hemos aprendido a cortar de tajo güey porque nunca hemos aprendido a vivir de una manera diferente por eso dicen que usted en estado salvaje un pinche beligerante que es es una persona que todo lo que ve no lo convence y que todo lo que baja siente que algún día güey va a tener que subir sea mi padrino punto le digo pero padrino como es posible que usted me esté hablando de esta manera tiene que haber respeto tiene que haber integridad desde la filosofía para otro momento estaba chavo pero no estaba pendejo le decía mi padrino este pero si yo no te he ofendido hijo en qué momento te he pendejeado le digo bueno es de prevención tengas cuidado ahí está resbalado se resbala ay no tu compadrino no tienes ni idea mira hasta el día de hoy pues tengo una relación con él cabrón muy amable somos dos caballeros que cuando nos vemos dejamos la espada en la puerta güey al chile es una persona que merece todos mis respetos y lo amo como no tienes idea él me prestó su hombro no para llorar para orar él me decía tu orar no sabes poncho yo era una persona en un estado de rebeldía la espiritualidad como muchos piensan lo creen bien lo endosó verga este hijo de su putísima madre yo no le quiero nada pinche seco hijo de toda su puta madre que bueno que ya te moriste hijo de puta mira a mi no me empezó a gustar cuando empecé a escuchar que no había personalidades que no íbamos a deponer los principios a las personalidades antes de Bill ya había varios por qué no está la foto por qué no está la foto de Vitromontontache por qué no está la foto de Ronald H por qué no está la foto de Bill Dazan por qué no está la foto de Henry Galbrainer por qué no está la foto del otro culero son cinco alcohólicos los que emprendieron esta pinche cuestión son ellos sí hasta pasándole el mensaje y yo estoy haciéndole caso al otro puto siempre tuvo que haber un pendejo en la vida de otro ahí está el padrino con el ahijado y a veces el ahijado rinde le rinde culto al padrino no espera que está enfermo igual que tú y ten cuidado porque el padrino luego anda más mal que tú a veces el padrino no tiene ni para darte una sugerencia a veces el padrino se lo anda cargando la verga pero no te dice por qué nomás te dice ahorita no puedo hasta para allá quítate la verga el padrino quítate la verga viene mal hijo de tu puta madre viene mal culero no nomás decía pero me pasaron una cadena todos lo quieren arreglar con cadenas si nos metemos a la oración la oración dice Dios me ofrezco a ti para que obres en mí ahí te va la primera y no es oferta tampoco demanda Dios me ofrezco a ti para que obres en mí líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda mejor cumplir con tu voluntad compadritos ya te están diciendo viejo usted ya está encadenado de otras cosas su problema no fue el alcohol su problema no fue la droga ahora su problema no sé qué consecuencias le traigo que tenga usted no quiere entender a repetidas y el temor si lo ponemos como se debe no va a querer ver en el defecto me traería y me encantaba le decía yo padrino usted hace mucho de a pedo dice el segundo paso muchos de ustedes quieren que Dios les quise la botella y dice el segundo paso vas chingas a tu madre no dice el segundo paso han leído padre la neta han leído no padrino olvídate del convencimiento padre no estás convencido ahí vamos a devolver el poder pero todavía depende como lo quieras porque eres tan exigente que las cosas no llegan por peticiones ajenas güey dicha alcohólico quiere que Dios le resuelva la vida no lo han visto en el quinto paso que dice el quinto paso son maestros del quinto paso ustedes no que dice el quinto paso si Dios sabe cuál es el problema porque no nos evita la pena de andarlo diciendo en las tribunas o andárselo diciendo al padrino porque no nos dice dónde está el problema ya que no mame soy su hijo o soy su entenado no mira padrino este guaje está de la verga y no porque lo evara mira yo les he dicho a muchos y a gente que le ha caminado en esta madre sin tregua le he dicho a Carlos Cortés cuál es la diferencia entre tú y yo tu conocimiento tu punto y lo coma tu elocuencia o sea dices que esto no es un circo el circo es de otra manera viejo a mí no me vendas fritas hijo de tu puta madre a cuánto culero no se lo he dicho a Raimundo Sosa tú estás resentido con los que llegaron después de ti culero pensaste que eras el único culero se te olvidó la tradición se te olvidó hijo de tu puta madre que alguien no iba a alterar el producto tampoco la gallina culero se te olvidó que estos jóvenes iban a ayudar con otro tipo de locuras hijo de tu puta madre a veces los quieren educar porque hay alcohólicos que quieren educar al joven si no pudiste educar a tus hijos cómo te atreves a meterte en vidas que no son tuyas pinche metiche culero lo que no pudiste hacer en tu casa lo quieres hacer en el grupo a lo mejor aquí te respetan como padrino y en tu casa vales verga la ven llegar y dicen ya llegó la cagada vámonos vean que bien me veo con sombrero no tengo por ahí una pistolita para trabajar mi frustración de niño sí pero esas no las ocupas esas pistolas no te han servido ni para ti padrino has disparado y ya lo pendejo cómo se te ocurre hablar pendejadas has durado muy poco en el disparo nomás te subes te pesas y te bajas y creo que a tu edad y a tu etapa ya ni leche tienes por eso le digo que es bueno pues puchar sus demonios si no sabe dónde están viejo pendejo ah hombre le tienes que poner un estate quieto pues que los dejas que si quieran pasar de verga piensa que los traen todo no traen nada cuánto tiempo llevas en doble hijo de tu puta madre y cómo vives yo vivo de otra manera y nomás con ver que sé que sufres viejo idiota y te lo aseguro no por soledad por abandono no pues es que yo le digo a la mamá por eso te digo a veces güey es un riesgo andar en las tribunas güey y esto pesa no cualquier hijo de su puta madre se avienta el tronco yo he sido una persona no desafiante tampoco elocuente soy una persona que ha tratado de hacerse a la voluntad y semejanza de lo que dice el onceavo capítulo güey el sexto paso creo que me quedó bien claro fíjate decía por ahí mi padre en ese tiempo ponchito ya caminaste un rato en doble a qué vamos a hacer contigo digo no padre no piense de esa manera por mí no haga nada a quién le dijo en su momento sí fue útil estar con usted pero desde este momento y se lo dije ya me convencieron porque se los dije a ustedes ustedes ya me convencieron que tengo un problema con el alcohol pero en los demás a ver ahora dígame qué sigue güey cuántas veces dije al padrino ayer me lo decía un cabrón con tiempo imagínate 14 años en doble y me decía poncho y después de aquí qué sigue le digo segundo paso y estás bien confundido en el tercero güey qué crees el poder se acaba y la voluntad no la tienes chingua su madre todo lo que aprendiste de un día para el otro y es incómodo que alguien te diga en dónde está la esfera cabrón muchas veces creemos que no hay poder sí lo hay padrinazo la lucha es interna fíjate yo esa promesa güey pues obviamente a mí no me sorprendió yo lo intenté de muchas maneras güey por medio de la religión nunca pude esos contratos baratos con una foto ¿no? un almanaque con un álbum que créeme lo llené hasta la madre la villita chalma lugares confundidos y tórridos con la experiencia la religión ¿para qué se hizo? para seguirte culpando de cosas que no hiciste tú en un grupo no te vamos a culpar de nada padrino en un grupo te vamos a decir de qué se trata este problema dice para la ciencia médica y para la religión usted puede ser un enigma desconcertante para los otros no lo es ¿por qué? porque nosotros ya aprendimos a vivir de otra manera hoy se les decía esta pequeña el segundo paso usted dice este es el fin de tu vida pasada y este es el principio de una nueva vida pero ¿cómo quieres vivir? esto no se trata de andar levantando tu fondo yo a veces le digo a los alcohólicos ¿no te has cansado de repetir lo mismo? ¿qué con lo que no puedes? ¿por qué repites tu pinche historia? si hay una promesa que dice no nos lamentaremos del pasado pero créeme lo que te lo voy a decir el pasado a ti no te gusta que lo testeren a ti cuando te hablan de tu pasado no es precisamente que tú te reclames porque tú eres inconsciente a ti cuando te hablan de tu pasado es en tu casa cuando entonces tu vieja te dice y te recuerda todas las mamadas que hiciste hijo de tu puta madre cuando tu madre por ahí también te reprocha y te dice que no hiciste nada ahí le va para que vayamos entendiendo de lo que se trata porque luego dice es que tienes que tocar tu pasado para que otros lo vean de cerca sáquese a la vega su pasado se lo van a hacer ver en su casa con la gente que vive con los que está porque dime hay gente que todavía no ha entendido que es el perdón hay gente que no sabe ni que es el indulto díate dísela porque quien no se sorprende creo que los más sorprendidos no son los de la casa en la casa siempre va a haber pugna y el programa te lo dice mire güey ahí le va no crea que en la casa le van a aventar un tapete no van a hacer fiesta y tampoco le van a estar esperando con mariachis prepárese porque los primeros reclamos van a ser de su familia los primeros que van a provocar el disturbio y la discordia en las emociones es su familia la familia es la primera que no está de acuerdo en que tú cambies en corto o vienen los reproches o vienen los reclamos inclusive por ahí le ponen hasta precio a tu cabeza cuando eres alcohólico eres adicto en corto dice no tarda güey no tarda inclusive por ahí y apuestas ¿no? la familia empieza a apostar ¿cuánto crees que dura este güey? dice que va con los alcohólicos pero no va a durar güey ¿un año güey? no nomás se está yendo res güey no te aventaste grande güey si tú tomes un mes aguantas ¿por qué te digo esto? porque yo lo viví yo lo viví un alcohólico crónico que muchas veces güey no levantó la sospecha pero sí la duda güey mi madre pues dejó de creer y no soy santo güey dejé la escuela joven dejé muchas cosas que de verdad amaba yo quería ser un triunfador yo quería ser un mediocre y no porque escuchar a las experiencias de otros yo de hecho le decía al padre no tengo vida estoy chavo por delante vienen un chingo de cosas buenas y yo me quedo al chile largo le decía pues quiero ver quiero ver güey porque palabras ya viste de qué tamaño ya has escuchado historiales que se impactan el tuyo güey qué problema tiene que porque no te dieron güey un caramelo porque no te sacaron a pasear hijo no manes y obviamente que tú hay que entender que si había güey métodos si yo le dije a mi palino la alergia es parte de verdad viejo decía y a mi ñas pues está como te digo los que invitar si sabes quiénes son te han dicho realmente quiénes son cómo han vivido en la doble A cómo se han pasado bien de verga nunca te dicen las cosas creen que esto lo confesaron con Dios para que chinguen bien a su madre pinches cuercos putos veniste a ayudar o te veniste a pasar de verga veniste a creer hijo de tu puta madre que esta era la panacea de la felicidad bótese a la verga usted el respeto no lo conoce la integridad menos hágase a un lado pinche bestia loca a mi por eso me caen en la verga pinche alcohélicos hocicones hijos de su puta madre no soy liberal que fuera liberal me gusta el desmadre y el desorden y decir las cosas como llegan y van me vale verga y si te vas a enfermar enferma te hijo de tu puta madre algún día tendrás que entender de qué se trata este pinche huevo de palabras porque eres tan pendejo que ni el segundo capítulo ni la experiencia bien dada y ordenada te gusta hijo de tu puta madre todo te molesta todo te pone mal hijo de tu puta madre ya viste por qué no te puedes ver al espejo del tercer paso porque nada te agrada de ti gulero menos de los demás hijo de tu puta madre ya estás hasta la madre de venir al grupo pero no tienes la capacidad de sacarte a chingar a tu puta madre güey empa yo ya te vale me estoy hasta la verga de estar tratando con gente pendeja ¿por qué te vas? porque el segundo paso y con veredicto ahí no dudemos por salud no me quiero enfermar con conductas que creo que no están siendo las correctas ni en una tribuna ni tampoco en sus vidas pura mamada y pura basura ¿no has llegado a tirar su basura a los acuerdos? ¿a quejarse? ¿quiénes se quejan en las tribunas? no mames ¿cuánta razón tienes doctor Bono? has desperciado has desperciado los 15 minutos más grandes que pudiste haber tenido en tu vida hijo de tu puta madre y se vienen 6 horas de desgracia de reclamos y de llorar hijo de tu puta madre decía mi padrino Pochito este mira hijo dame el libro que me dio mi libro ¿no? me puse a leerlo así como está este ahorita ya estoy rayando el otro que dejé ahí abajo porque nunca me quedo con la duda yo soy una persona que todo todo lo investiga y que también todo lo pongo en práctica sería ilógico que te viniera a hablar de cosas que no haya vivido Alfonso yo no vine a competir con los alcohólicos por el drama tampoco por la comedia a mí me vale leer sufres porque quieres te gusta el sufrimiento y te revuelcas no de dolor te revuelcas de ansiedad por eso cuando padrino a la gente que por ahí de repente llegan y me dicen padrinazo digo padrinazo no y padrino tampoco yo no soy que pendejo tampoco soy que ose esto de atirar tu basura al grupo te gusta ir a atirar tu basura vete al grupo regalales tus mamadas a muchos es una persona ordenada en un chingo de aspectos hoy entiendo de que se trata esta madre hoy entiendo que realmente hoy me sorprendo por las actitudes de los alcohólicos lo que me dijeron fue pura puta mentira pura mamada pero no me decepcionaron a mi los alcohólicos no me decepcionaron a mi no me traicionaron como muchos es que me traicionaron y tu decidiste estar ahí porque una persona que ya tiene sano juicio lo que menos hace es enfermarse con conductas que no son del gran pendejo por eso cuando llegan los recaídos y les dedican tribuna le digo déjalo a ti que te valga déjalo algún día le va a caer un 20 yo creo que no han entendido que el capítulo dice rara vez hemos visto a un gran pendejo al parecer este hijo de su puta madre nació así no seas pendejo esto llega a una parte a donde dice por ahí vamos a conocer una felicidad y una tranquilidad diferente es obvio pero nadie te habla te vas a sorprender ya llegaste a la mitad del camino pero como crees hijo de tu puta madre que tu me puedas hablar a mi de promesas cuando no le has caminado nada es sorprendente no vas a haber dejado de beber muchos lo quieren tomar como milagro tanta gente me dicen mira we un milagro no podía porque no quería we porque el día que lo intentó pudo porque el día que aprendió we no a poner su voluntad porque no hay alcohólico que esté practicando el tercer paso dime en esta sala quien ha puesto su voluntad y su vida al cuidado de Dios quien tú no hay alcohólico tú nomás ocupas a Dios cuando lo necesitas y por urgencia uy y lejos le pides hijo de tu puta madre ¿no? y entonces te le dices como tiene que hacer las cosas mira que verga ya no falta que te diga adiós tiene razón me agarraste mis cinco minutos de pendejismo a Dios no le pidas we tampoco le des él nunca te ha pedido nada nada te ha pedido yo luego le digo a la banda es que no crees bueno hijo de tu puta madre ese es mi pedo a ti que te valga verga si quiero no es mi problema usted es un pinche saturrón hijo de toda su puta madre terco loco maldito pinche fariseo de mierda luego le dicen el poncho no creen y esa huevo cada que escuchaba el denunciado le decía pues de su puta madre fábula verguera ¿no? siempre se los he dicho dice el denunciado usted no es una secta religiosa ahora ya le cambiaron ustedes un chingo de cosas o son o no son hijos de su puta madre charrateros culeros traspaleando las palabras del programa para una maldita hoja que no tiene derecho a réplica al chino y obviamente nazco en un grupo de 24 horas yo no tengo problemas con los señores de la estructura y no me interesa su trabajo tampoco su cimiento y si viene bien que bueno y si viene mal es su problema y es su pelo yo no ando cuidando palenturas ajenas no pues imagínate que yo quiero curar a estos chamacos a mi me vale verga yo se los he dicho te quieres ir a drogar vete a drogar yo no te voy a dar para la droga imagínate a mi no me haces daño no pero es que necesito la ayuda si pero a ti no te gusta la ayuda y como se te da hijo tu eres exigente y aquí creo que el programa y no te tengo por qué decir a donde está lo que quieres aquí los mendigos y los miserables hijos de tu puta madre no condicionan su recuperación puto vagoso cuantos puleros no quieres ser exigente conmigo regálame la chula greña digo no we a mi me costó un chingo hijo de tu puta madre para aprender a caminarle solo y tuve que dejar muchas pinches cosas no we me dejaron dice el programa usted hijo de su puta madre usted sufre más por los que se fueron we y lo vio entonces que provocó mucho sufrimiento en la gente y ni cuenta se ha dado gran pendejo la gente por usted ha sufrido de más culero pero de eso no se quiere dar cuenta usted es bien verlo porque le gusta hacerse la víctima usted viene a la tribuna y se victimiza pinche urgencia irracional pendeja y barata es que nadie me quiere y quien te digo que te tienen que querer hijo de tu puta madre quédate tú puto idiota ahí anda recogiendo migajas de amor hijos de su puta madre pues obviamente we que llegas con un problema como el mío de ingesta super relativa relativa y loca o sea cuando dejas de beber poquísimo a madre es fenomenal fenomenal we o sea ya no vives con la misma pinche locura y con la pinche angustia de quererte levantar y encontrar un trajo abajo de la cama we ya no tienes que salir desesperado y aturdido a ver quien está en la esquina y quien te la cura hijo de su puta madre a ver quien se descuida para ver que te puedes robar hijo de tu puta madre entonces son cosas que creo que son sorprendentes por eso les digo van encaminadas no y se siente bien verga pues yo lo viví compañeros cuando yo salgo de mi internamiento fue sorprendente entraron obviamente las ansias todavía estaba el delirio y la persecución cuántas veces no pasó por mi mente beber no mames tenía 23 años sácate a la verga estaba chavo me sentía todas mías me gustaba el rock and roll y no se diga el sexo hijo de su puta madre no es lo mismo el rock and roll que la banda estás de acuerdo no es lo mismo andar con sombreros que con botas hijo de tu puta madre si wey era muy diferente mi pedo mi locura yo desde chavo tuve un desorden bien culero siempre me ha gustado el rock and roll el sexo y las putas si yo cuando tenía dinero no mames era un placer y no deformado era un placer que de verdad disfrutaba y más cuando tenía dinero chaparrito y luego bien mamado ya te imaginarán las damas papi desparramando wey sus lágrimas en mi pecho oh que la mierda no me creen no me creen no me creen ¿dónde vieron? adiós culeros de qué voluntad me hablas si no en ese tiempo padrinazo pues tenía derecho pues joviar chingón como lo dice el programa pues no me atascaba de lo que era wey tres copas tranquilo me la llevaba todavía no estaba aturdido menos frustrado padrinazo con dinero dime quién se frustra joven y teniendo pues imagínate veintitrés veinticuatro años oh mames y leche papá madre hasta que me hicieran un chocomilos abuelito ahí está tu pancho pantera mamá hay luego yo yo no mande me gustaba me gustaba me gustaba la locura cabrona yo siempre fui de una persona bien a pincha balanzada bien loca pero nunca le faltaba respeto a mi madre cabrón mira si algo amado era mi jefa al chile una mujer que me dio la vida y me dio la gracia y no de chango cabrón mira esa mujer a lo mejor wey pues tenía sus arranques pues imagínate una mujer que se llenó de hijos cabrón iba a entrar en neurosis en locura no había paz no había actitud en su espíritu y menos en su alma traía un desorden y como tal pues la teníamos que apoyar fíjate yo este yo no sé en qué momento te digo desví el objetivo yo sí quería terminar una carrera wey yo se lo decía al polo así como te gustaba el fútbol wey a mí me gustaba la lucha libre me gustaba el box wey yo nunca me privé de hacer lo que me gustaba lo practiqué a mi manera a lo mejor esos momentos cabrón de fantasía que pueden ser de fantasía me sirvieron cabrón pero a mí ¿sabes qué es lo que pasó? es que nunca fui ordenado nunca fui disciplinado muchas veces me decían que me pastoreaban me decían es que wey eres bien indisciplinado poncho o sea crees que por lo poco que tienes o lo que das siempre vas a triunfar no wey eso es de disciplina y ¿sabes dónde viene a entender la disciplina? con los alcohólicos claro que nunca se levantaba temprano lo empecé a hacer en el anexo wey o sea un cabrón que estaba acostumbrado digo cuando hacía deporte a las 5 de la mañana pero ya con ingesta mira me levantaba después de las 3 aturdido y buscando la siguiente copa padre no me ha ganado la copa el alcohol ya me había despojado de todo de todo ya no tenía ganas de hacer deporte es más la escuela también la dejé fíjate que de chavo quería ser bien triunfador porque no me digas que de chavo no pensaste en mil cosas cuando ese niño cuando no se corrompe el espíritu y el alma ya niño te diviertes brincas con lo que puedes si yo sé que vivimos vivimos epidiosios de la verga golpes maltrato humillaciones vejaciones te empezaron a etiquetar yo también me etiquetaron a veces me pusieron la etiqueta del parentesco ¿no? te pareces a tu papá y digo no es malo ¿sí? mi padre era trabajador un obrero trabajador cabrón una persona que creo que el día de hoy se merece todos mis respetos no era alcohólico y se preocupó por lo que tenía en la casa güey ¿cómo le di hablando mal de mi padre en una tribuna cuando he escuchado a tanto gente que está resentido con su padre en los grupos esto he resentido con mi papá ¿y por qué? porque nunca me vio pero nunca te preguntaste el por qué se fue esa pregunta no te la hagas en la conciencia hásela a tu mamá y no te va a saber contestar la vieja se hace la víctima y lo más probable es que te diga ¿nos dejó hijo? ¿nos dejó hijo? ¿se fue con otra mujer? ¿era de pito alegre? anda vetando disparos en otras bardas ¿pero por qué no te dice la señora realmente cuál fue el problema y por qué se fue? yo no sé por qué como relaciones se vuelven tóxicas al principio es de poca madre la conquista al principio es de poca madre no es ni me te diré es más hasta con ustedes cuando empiezan las relaciones empiezan a confesar entre ustedes ¡uh! ¡ah! me le juegas al padrino y sin programa ya le está haciendo su cuarto paso que te va a estar les preparando ahorita vamos a llegar al quinto en la confesión tiene que ser exacta porque crees que va a ser tu defensor cuando va a ser tu represor wey no le puedes dar wey nada no le des utensilios que al tiempo te los va a aventar en la cara la verga hombre mujer o quimera porque son bien astutos hoy luego andan sacando trapos de 1965 por eso te digo el pasado a nadie se le olvida dice no le cerraremos las puertas al que conduce a él pero dime quien está tranquilo con esta orden de locura y caos cuatro instintos siete defectos de carácter y no queremos entregar ninguno son siete defectos de carácter mira mucho culero se queja del orgullo de mi hijo de toda su puta madre al orgullo agradezcale culero porque el orgullo no estuviera con usted no solaparía las mamadas que hacen los otros seis ojetes wey el orgullo solapa tus defectos y no me digas que no en unos te dicen no hay pedo estabas en tu derecho lo tenías que hacer te lo mereces y en la otra viene el pinche reclamo te pasaste de verga porque lo hiciste el pinche orgullo juega un papel bien verga en la vida del ser humano que le podemos poner etiquetas ego soberbia inclusive por ahí admiración wey ahí te va ya nunca me aviento una tribuna igual polo eh áspero y se lo dije mis tribunas no son igual wey siempre tiene que haber una diferencia en las palabras y no estoy evadiendo el tema se están tocando varias promesas un chingo de promesas y yo te lo aseguro que el programa tiene más de mil promesas padrín más de mil promesas a mí no me prometieron nada flaco a mí al chile me dijo mi padrín no te quedas ya le hiciste no te quedas te voy a esperar y con los brazos abiertos aunque yo no debería porque no soy dios de tu vida cabrón el viejo el viejo era muy muy verga muy ejecutor pero si algo tenía el viejo era esa parte de convencimiento un viejo astuto muy desconcertante porque de repente me daba una sugerencia y después como que se resbala y me decía no 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 mejor ven le digo ahora que padrino ya me va a cambiar la pinta sugerencia ya mejor apúntemela la verga no tenía no tenía problemas más que con el alcohol chulito a la banda yo cuando llego con ustedes al cuarto y quinto paso que eso fue hace muchos años me di cuenta realmente realmente de quien habitaba dentro de mi ser padrino por eso luego le digo a la banda no es fácil verdad no es fácil admitir que tú con la copa en la mano tu vida a lo mejor no tiene destello pero tiene un sentido si tú no vienes a un grupo a confundirte lo más probable es que nunca aprendas de nadie güey de nadie de nadie somos confundidores no confundadores güey mira lo peor de todo es que la gente más pinche ignorante su pinche ego hace que se levanten y se vayan a la verga es que estos señores quieren escuchar el sermón de la montaña esos señores están acostumbrados a darse golpes de pecho esos señores confunden la naturaleza es gente que créanme si yo me siento a debatir con él va a valer verga no va a tener argumentos a cuánto culero con conocimiento he dicho bien güey préstame la percha me gusta el gargo para que corren la batalla bien güey 34 años de estar tratando con ustedes de cerca no he aprendido nada de su naturaleza los conozco tanto pero no los odio al contrario los amo como no tienen idea y ustedes ni siquiera se aman no se quieren están desprotegidos están desválidos pero lo que quieren es que alguien los levante ¿por qué no te levantas tú güey? ¿por qué no aprendes a caminar como se debe con respeto con integridad ya se te olvidó ya se te olvidó tu acta que te dieron en la hacienda ¿qué fue lo que te dijeron en el código que te regalaron amor respeto comprensión y tolerancia ¿has sido tolerante padre? no lo dice el segundo paso fuimos tan intolerantes que empezaron los reclamos nunca supimos en qué momento iba a llegar la mano de Dios a levantarnos no de la silla de la mierda a eso se refiere el segundo paso entonces para mí fue sorprendente pues imagínate como pavorrear flaco un hijo de su puta madre callaba cuando allá afuera andaba valiendo verga yo cuando le meto bien cabrón a la ingesta ya cualquier hijo de su puta madre me ninguneaba ya cualquier hijo de su puta madre me hacía a un lado padrino porque el alcohol me hizo cagada perdí güey el valor y el carácter tenía miedo de hecho inclusive me llegué a arrastrar por una maldita copa hasta donde hijo de su puta madre tuve que descender güey andar mendigando hasta un trago aquel que en su momento güey pudo comprar hasta sus amistades a la verga y después andaba mendigando un pinche trago y después cualquier culero me decía lo quieres pero te la vas a tomar como te la damos ah pura mamada pura mamada y eso aprendí yo creo que de eso güey a mí no se me olvida flaco y dije por ahí chingue bien a su puta madre yo esa no se las voy a regalar nunca hijo de su puta madre ni a los normales ni a los enfermos cuánto pinche normal no te digo hizo güey apuestas por mi caída cuánto pinche normal culero hoy se están tragando sus palabras hoy les puede un chingo verme de pie firme y convencido a lo mejor no tengo nada porque lo que menos quiero es tener y no porque no se pueda y no soy conformista y le salgo a la batalla y me formo y estoy bien forjado en el yunque de mis experiencias a veces me da tristeza y pena escucharlos a ustedes también chavos güey vuelvas un pinche guerrero vuelvas un pinche padrino ya tome la pinche estafeta porque ya estamos hasta la madre de seguir escuchando pendejos ya nos hace falta un poquito de información nueva cabrón les he dicho a los jóvenes quédese güey ya le toca su turno puto ya agarre la espada ya no se haga pendejo con la cólera ya no se resista convénzase y si no se convence entonces vaya y viva al hijo de su puta mal ya tengo mi maleta lista la verga nada más espero el boleto de dios vámonos si es que hay un dios también ya me anda por ir a verlo allá si la voy a hacer de peda aquí contigo ¿por qué? hasta que no lo vea y lo toque yo la sedita andaba a buscar y ahora ¿por qué? no ¿por qué güey? todo lo que te pedí puto ahora resulta que no más nada ni un palomazo no con tu puta madre ustedes creen que aquí güey es estar bien con dios no solamente con el de tu universo güey ¿an cuánto culero de la hora y media no me diga a poco si ven en la hacienda dios no lo ven güey ya es esencia hijo de tu puta madre y si ven uno es el del segundo paso hijo de tu puta madre el dios de su universo y el indulto no lo das tú hijo de tu puta perta madre loco y el pedazo de cielo que creo que ni sabes dónde está culero ya lo vendiste hijo de tu puta madre idiota yo no los hago cagada los hijos de su puta madre ya por eso me tocan la campana ya está alterando la bestia del pocho ya bátenlo a la verda hoy es el queridito que me parezco al niño silbando en la oscuridad ¿será acaso que con el civilo quiero disfrazar el miedo? páquense a la verda oye ya leí todo el libro compadrito ya ya lo repetí no sé cuántas pinches veces me he querido intentar meterme estoy metido en mi interior interiorizo me doy cuenta ya no le estoy echando la culpa a los demás ya me cansé ya me peleé con el alcohol me perpino una paliza que creo que no valió la pena volver a levantar la copa el alcohol es astuto ustedes por cualquier cosa la hacen de pedo si quieren ir a beber a ti nomás te hacen buh hijo de tu puta madre y andas chillando pinche cobarde de mierda y que bueno que ya se murió Vicente Fernández hijos de su puta madre che viejo mentiroso hijo de su puta madre un día te dejó las canicas por sus botas de charro o José Alfredo Jiménez ¿no? a veces se metió a la cantina pidió una a ver si venía pero como no llegó ya pidió pa' todo el año así está tú vas yendo verga por un fundillito hijo de tu puta pues ese es el pedo y luego estas mujeres también viviendo una desgracia pensando que te llevaste a Robin Hood cuando este hijo de su puta madre es Peter Pan maldita Wendy de mierda esa parte es que no identificamos bien el desorden que hay en la cronología del programa mira yo he tenido un chingo de debates con mucha gente de conocimiento ¿por qué entonces va a ser lo que tú dices? yo no vengo a exponerme a lo pendejo en un grupo yo soy un testimonio y si no te agrada lo que digo lo siento yo dejé de beber y me encantaba el alcohol yo no concebía y lo dice el libro hasta las gradas de la locura y la muerte yo no me quería morir borracho tampoco te quiero decir eso yo algún día tenía que parar fíjate a mí los alcohólicos luego me dicen flaco gracias a nosotros yo a ustedes no les debo nada y les hablo de las tradiciones de hecho los del oro y medio me mientan el carro encima alegría wey las tradiciones creo que la acción a todos lo sabemos cuando te toca un buen padrino te seduce sin quererte convencer el padrino te va a llevar al orden el padrino te va a guiar a mí mi padrino me decía wey ahí están los 36 principios cortos y breves ahí los tenemos pero largos ponchito lo primero lo primero tu recuperación viejo vive y deja vivir las tradiciones y en tu casa sería fenomenal que las practicaras wey aquí en el grupo quieres quedar bien con todos y en tu casa valiendo verga bueno es más en tu casa ya te están haciendo la unidad para mandarte a la verga hoy hasta te dicen mira la conchincia de la casa ya está manifestando padrino para que para que te vayas a la vez de buena voluntad no a fuego y el poco a poco los conceptos el poco a poco se va lejos los conceptos yo vengo a privatizar la palabra es una persona que llegó como ustedes sin esperanza sin ganas y tiempo se me estaba yendo bien rápido hoy tengo 56 años 56 años el tiempo se fue bien rápido cada día que pasa para mí te das de cuenta que se me está yendo la vida rápido a la verga al chile pero tengo una energía bien verga o sea yo ya no ando pensando en un amorcito atolondrado mamadas de ese pedo esa cuestión ya no estos chamacos tienen derecho pero no me perdes también pero ¿tienes trabajo hijo? si va bien cuando tengas trabajo y casa entonces ya puedes casarte mientras no luego resulta primero tienes la vieja y la casa ¿cuándo? y se siente bien veo llegar derrimado al cantono echando humildad es la hija que no pudo tener y luego tu jefa no la traga tu jefecita chula que te ve como el bebechón el ejendro demoníaco a vos nos decís hijo ¿de dónde agarraste esta mamá? ya no tomas pero ¿quién sabe qué te metes? ¿dónde agarraste esta puta loja? el grupo regresa esta chingadera y que te den un bolleto del sano y dime que jefa no quiere lo mejor para esta chamaca aunque ella no quiera una mujer debería pues puta madre con tantos atributos con tantas cualidades no porque sea chiquete pero usted se merece lo mejor como mujer ¿a poco no? usted se merece un buen cabrón ay, aquí está agarrando cualquier mamada ay, tú dices me rayé vete todos me lo peleaban en el pueblo que es ver por eso te digo cuando tú llegas a la mitad al parecer de este camino es porque ya practicaste seis despertares espirituales ya tuviste la práctica y el proceso el proceso va a cerrar muy doloroso primer paso el instinto se revela segundo paso es tu Dios tercero sin voluntad no se crece nada cuarto paso introspección quinto paso confesión y no con Dios contigo sexto paso la luz ya llegó cabrón y su padrino debe de tener aparte de energía conocimiento el libro no pese y el dogma si wey la filosofía a lo mejor no la entendemos y no es barata hay gente que ni debería de estar en los grupos flaco al chile es gente que pues ha vivido así a lo pendejo por impulso le da lo mismo bueno o malo usted no quiere adecuarse wey al programa usted cree culero que lo sabe todo usted cree que la vida que ha tenido ha sido maravillosa mi hijo de toda su puta madre usted ha vivido un placer deformado puto idiota en esa búsqueda egoísta porque cuando le conviene es hasta egoísta con los demás porque mientras usted wey esté satisfecho con el plato le vale verga de que tamaño sea la cuchara puto pero que entienda la pinche terapia pues no son tan pendejos que dijo wey verdad que está mal ese señor wey no regaló nada verdad a tu puta es grupo no sábado gigante porque eres que chabelo se derrotó de la chamba se cansó de hacer cuartos y quintos pasos a la verga cuántos niños no les devolvió la sonrisa con una bicicleta pero también era culero el hijo de su puta madre maldito ratero así les devolvió en la siena pongan catafixias wey cuál escoges wey eres tan pendejo y con mala suerte que escoges la mala yo veo las cosas así la banda dice esa parte wey de la de la promesa dice y una muy chingona que creo que es la más importante conoceremos el significado de la palabra serenidad desde ahí te están diciendo y eso lo repetimos todos los días en su momento blanco yo llegué disparatado y loco llegó un momento que me confundí a Chile me confundí en la doble A decía poco si estoy en el lugar indicado pero yo creo que en ese momento me di cuenta de la fe wey yo no recorrí el camino de la fe sin fe wey yo tenía fe que algún día iba a poder dejar de beber mi problema fue el alcohol muchacho no era malo el alcohol blanco yo era una persona que tuvo que descender lo que dice el programa es más yo llegué dando lástima a un grupo el significado de esa palabra yo recuerdo que como parte del coloquio verdad siempre nos parábamos como ahorita yo nunca me paro y ustedes lo ven nunca me paro y respeto yo respeto lo que digan y hagan los demás yo no tengo problemas con el credo con la afiliación ni con el color tampoco con la raza yo creo que la tercera tradición va a aclarar un poquito el panorama acerca de la conducta del raciocinio de la raza del color el segundo paso está claro un poquito del intelecto que no sabemos realmente de qué se trata el intelecto todos somos seres inteligentes pero ten cuidado con el intelecto dice el segundo paso porque cuando el intelecto te rebasa a ti y a tus padres no va a haber Dios para ti ¿por qué te digo todo esto padrino? porque es parte de esta madre yo ya me voy a ir carnal yo ya estoy nomás con la maleta en la mano y con el boleto de Dios estos chamacos que se avienten la bronca ya es momento de que ellos agarren la estafeta ya es momento de que ustedes figuren en las tribunas viejo mira padrinazo no es choro yo llevo compartiendo más de 15 años padrino de a solapa y de a soldado o sea a mí me dio Dios esperón no a todos los toca Dios de la manera yo no tuve el despertar súbito como piensan me costó me costó trabajo entender de qué se trata la recuperación padrino ¿hubiese sido maravilloso? sí güey sentí algo raro obvio empecé a sentir cosas raras cuando yo llegué a un grupo digo yo no sabía de qué se trataban las mentadas y los recargones no no sí porque mi grupo pues era de 24 horas sí yo escuchaba mentadas todos los días todos los días todos los días digo yo no voy huyendo de ellas padrino yo recuerdo que me decía el padrino que se siente que las puertas del infierno se cierran a tus espaldas yo me entendía en ese tiempo las frases de mi padrino viejo yo empecé a entender al padrino güey a los 5 años de estar en no real pero no bebí hoy recuerdo y con tristeza porque te lo digo con tristeza cuando a mí el viejo me lo dijo como le dijo estos chamacos y tus delirios de la mesa aquí no los vas aquí no los vas a encontrar poncho están esperando afuera la escuela un título una carrera y el amor cuando llegue que te haga responsable como se debe de una relación y sin intriga güey escuché quejarse de sus hijos y escuchaba no queriéndose colgar la medalla hablaba de sus defectos yo cuando escuchaba a mi padrino ponía un chingo de atención abría la mente padrino él tenía la llave él podía abrir la puerta me decía mira poncho tú has cerrado la puerta muchas veces ya no la cierres deja que entre la luz estás bien chavo tienes 23 años el método es de prevención ya deja estar sufriendo por cosas que ni ves greñas porque hay gente que sube por cosas que ni ve ni siente cuando muchos de nosotros nos hablan de resentimiento no sabemos ni que es el resentimiento y en la doble hay en el programa dicen que el resentimiento es el ofensor número uno cabrón pero que es un resentimiento padrino yo los he escuchado a ustedes ahí en la hacienda que se avientan esa de re ser y bien parecen pingüinos hijos de toda su puta madre resentido conmigo por pender resentido con la banqueta resentido con el poste que me pegó espera que vamos por partes agua si no y esa me te voy a testerear yo ustedes son un deleite no me río cuando lo escucho en sus tribunas de lloriqueos no vengo de semana participando desde el cuarto y quinto paso vamos temprano nos vamos a aliviar en la hacienda en la hacienda esos hombres son bien buenos quiero un móvil llamada mamá fíjate lo que no pude hacer yo con mi amor lo hicieron ellos digo ay voy a hablar con tu padre cuando andaba yo girado loco que no andes de las cosas como se debe yo también después de que vengo de beber cometí algunos delitos yo vi de las personas que nada más dejó de beber y pensó que con eso era más que suficiente pero créeme lo que algo se me quedó bien grabado era que yo tenía que asistir a mi grupo y neta yo no sabía que tenía que estar todos los días todos los días lloviera no lloviera y estaba mi padre siempre me pastoreó verga y el día que no iba mi padre no se preocupaba no había teléfonos celulares no no teníamos ni línea telefonía donde verga me iba a agarrar mi padre mi boca señales de humo o me anduviera gritando greñadas no we me decía bueno mira we tú ya sabes en donde está la cura yo recuerdo que me mencionaba mucho el segundo paso me decía eso que escuchas en los grupos como poder y como referencia no llegas si no estás tienes que estar por cuánto tiempo quién sabe y tenlo por seguro que si vienes a tu reunión todos los días lo más probable es que te vayas tomado de la mano que Dios desde el segundo paso ya llegó el poder por eso dicen solamente un poder superior te va a devolver él puede pero a veces tú cierras la puerta no lo dejas entrar crees que tú solo vas a poder oye te dijeron desde el primer paso que tú solo no puedes tú solo no puedes no lo intentaste y no fracasaste por eso dice el paso ningún fracaso es tan doloroso como este tener que admitir que ya deja la copa dime cuántas veces no te has levantado con la disposición de que tu día no sea predestinado y es con lo primero que te levanta siendo promiscuo pensando qué va a pasar y no lo has vivido dime si no estás bien pendejo no pues yo te estoy explicando a mi manera a mi manera yo no te vengo a dar un punto de vista viejo no soy clérigo güey no soy doctor güey yo soy una persona que le fundió en los cuatro instintos los sentidos estaban despiertos tenía tacto tenía gusto y un gusto no tienes ni idea de qué tamaño el oído atento y la mirada no perdida ya no estaba borracho padrino estaba pensando en muchas pinches cosas una pinche nebulosa mental que creo que la negrina de la cual habla el programa muy pocho pendejo entiende y lee de hecho dice por ahí la misma la misma promesa usted ya se puede amparar tiene fuero y no tiene curul tampoco tribuna güey cuide su fuero güey quinto paso ahorita les explico todo lo que les digo hay tiempo ¿verdad? sí ah porque luego se quieren ir a las 10 hijos de su puta madre cuando andaban de culeros y de pocas madres bailando el chinelo hijo de tu puta madre chulo te has de ver hay de borracho valiendo verga aventando cuetes y no son tuyos pendejo decía por ahí mi padrino en ese tiempo ponchito ¿cuánto tiempo llevas en el grupo? le digo padrinazo hasta ahí estoy investigando mi vida le voy a cumplir cinco años algún problema le dice ¿cuándo te vas? cuando yo quiera no es momento de partir yo no llegué a pelearme al grupo ¿tú crees que mis intereses eran estar piloteando la nave? ¿tú crees que mis intereses eran estar merodeando con mirada de lince la vida de estos hijos de toda su puta idiota madre? yo nunca llegué al grupo con el pinche traje de caperucita güey y nunca me puse el traje de lobo yo llegaba escuchaba mi funda y como todos me hice responsable hasta de la séptima padrino lo que nunca había hecho dice la séptima tradición que formidable que estos señores que nunca tuvieron la responsabilidad del día de hoy estén interesados en la responsabilidad ay por eso un chingo de pretextos hijo de tu puta madre con el dinero nunca traes cagada ¿cómo te drogabas güey? que te la prestaban andabas dando el culo por una pierna sí porque yo no entiendo aquí te hablan del dinero hijo de tu puta madre nunca traes y ya no le ves cuando bebías puta madre te alcanzaba para todo hasta para los amigos vénganse que se quieren chingar ah se vienen invitaros me quieren es chingar tenemos un cartón sí vamos a traer ¿qué? un tequilita ya aunque les encanta el tequilita un rancho grande mi departamento tienes hijo de tu puta siguen viviendo un rancho grande dice por ahí mi padrino conoceremos el significado de la palabra serenidad una persona que ya anda serena y tranquila lo más malo es que no se mete en problemas ahí está el tercer paso dice Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar no las que pueda hay muchas que puedo cambiar pero a veces nomás me conformo con las que creo que es conveniente a mis intereses aguas con el tiempo aguas con el tiempo entonces yo recuerdo que decía mi padrino ponchito y ese estado de inutilidad en el que llegas causando lástimas que él lo provoca y porque él lo siente yo nunca llegué dando lástimas a mi grupo nunca el chile nunca una porque no me metí en problemas la otra porque sabía tratar yo no llegué a hacerme pendejo un grupo blanco al chile luego les emputaba y se los he dicho a varios a ti lo que te emputaba hijo de tu puta madre es que yo hablara de esta manera tú nunca has estado de acuerdo con lo mío cuántas veces no les dije que andaba bien y nunca me creyeron puta se subían y no te creo hijo de tu puta madre si nomás con verte llévala ven oye gado mali eres un pendejo no vales verga a que vienes al grupo lleva la puta madre a tu wey nunca le llenas ni madre hay un factor y siempre se va a correr el riesgo aquí no vengas a agradarle a nadie aquí siéntete bien tú cabrón a veces vienes con los padrines que suben y empiezan a dar testimonios y ejemplos que creo que no tienen sentido a cuánto gente no le he dicho que vienes a ejemplificar hijo de tu puta madre sería una mamada que ya nueva y que no te hicieras responsable lo que sea del gasto hijo de tu puta madre ahora ya sabes a dónde va el dinero porque cuando andabas de culero no sabías ni que te lo gastabas hijo de tu puta madre nunca le diste un sentido a la billetera y menos al billete hijo de tu puta madre nunca te pusiste a pensar en los demás fuiste tan egoísta que te terminaste el último centavo de la bolsa hijo de tu puta madre no lo dice el programa a usted necesitaba mandarle a cometra hijo de su puta madre porque si no nunca hubiese llegado el gasto completo a la casa cuando no te fueron a esperar a la chamba ahí estaba tu señor ni llora no es que no mames llegas siempre sin dinero firma y que me den el sobre a mí güey güey hoy le digo a los alcohólicos a los adictos no te vamos a poner un ángel güey no te vamos a poner un ángel mira carnal doble A alguna vez yo lo he dicho yo a veces lo he dicho yo levanté la pincha y coladé la doble A para ver de qué tamaño estaba la mierda es una mierda me mutilaron les digo a mí no me mutilaron ustedes ni el programa la verga a mí el programa me dio para vivir de otra manera para no ser dependiente para no estarme arrastrando y recoger migajas a mí el programa me dio para que me comiera el pan completo y que si por ahí podía compartirlo lo hiciera y yo un pedazo choncho para que entonces no te quedaras con hambre hijo de tu puta madre eso fue lo que me enseñó mi padrino me decía te gustan las migajas güey te gusta andar recogiendo migajas del piso hijo de tu puta madre levanta esas güey ¿cuántas veces me lo dijo? dice no intuyes güey que no sabes qué es la intuición tú ya no te puedes hacer pendejo tú ya sabes lo que quieres no te puedes victimizar toda la vida no te has cansado de hacerte la víctima tú lo que no tienes es valor y menos conciencia hijo de tu puta madre porque con el tan poquito dolor que sientes ya era momento de que partieras hijo de tu puta madre ¿a qué te esperas? ¿a que cambien los demás? tu madre nunca va a cambiar está acostumbrada a que tú seas la muleta tu padre ni tiempo le da para platicar continuo y tus hermanos van que vuelan para una silla de doble A hijo de tu puta madre duele y esa era la verdad no la quería aceptar si no quería admitir tú crees que iba a aceptar güey el padrino tenía la razón güey no dicen el padrino está enterado del caso lo más probable es que tu desgracia haga que se carcajee de tu desmadre hijo de tu puta madre ¿cuánto culero no llega a victimizarse con el padrino? no puedo pues es tu pedo güey ¿cuánto culero me dice eh greñasparo vayas a la verga vayas a chingar a su madre viva la puto vaya y viva la viva la culero usted no ha querido entender a repetidas y cuantas más y a andarle pateando los talones a cualquiera no se puede hijo de toda tu puta madre terco loco ¿a cuánto culero no he escuchado que viene y nos dice en la tribuna que le pegó a sus hijos que se pasó de verga con su hija digo no eres adicto no eres alcohólico tú eres culero güey ahí vienen los pendejos que dicen que roban digo tú no eres adicto eres ratero hijo de tu puta madre pinche lacra barata hija de tu puta madre pinche alcohólico saben dónde está parado y qué quieren ustedes no saben ni lo que quieren no intuyen cuánto culero no viene causando lástima yo no y te lo digo al chile a mi viejo logra lo que le imputaba me dice hijo de tu puta madre soberano a mí me vale verga a mí me vale verga y se lo dije a mí me vale verga lo que piensen y digan ustedes cumplir requisito y si nos bajamos a la conciencia ese dios que tanto aclaman y gritan hijos de su puta madre lo han echulado hijos de su puta madre qué mamá la verga conmigo puto de qué conciencia me habla oh gente entre ustedes se atacan entre ustedes se agreden entre ustedes se ofenden y ustedes me echan la culpa a mí que los vengo a atacar votense a la verga si entre ustedes se muerden hijos de su puta madre acabas de escuchar el dolor de un compañero y ya te estás haciendo mofa de su desgracia hijo de tu puta madre tu ira disfrazada como ahorita lo veo ¿o no? ahí te hablan es pa' ti es tu ira y con la lengua hijo de tu puta madre ten cuidado con el pensamiento porque lo que pides a lo mejor te llega y pronto hijo de tu puta madre una banda con chegreña estás mal piensen lo que quieran a mí me vale verga yo vivo de otra manera yo no vivo igual que ustedes yo no estoy esperando que cualquier pendejo me dé la mano para caminar por el sendero que yo conozco hijos de su puta madre ahí está el pinche Jaime ahí está el hijo de su puta madre si les vino a decir lo que hace y tiene que yo no les voy a quitar el disfraz ¿eh? hijos de su puta madre nomás llega el dinero el pinche empoderamiento y se les olvida que tienen que ayudar a otros hijos de su puta madre pinches mierdas culeros ya se les olvidó ahora resulta que es clínica el pinche aposento de desgracia ¿no? ya no le puedes ayudar a nadie porque no tienen dinero hijo de toda tu puta madre dime que adicto que alcohólico tiene dinero culero ¡dime! ha desmadrado las siglas morales ha acabado con lo poco que tenía la familia y todavía si te niegas a abrirle la puerta hijo de toda tu puta madre está enfermo mierda atiéndelo trácalo edúcalo no no lo corrigas enséñale el camino hijo de tu puta madre hablas de humildad pero tal parece que no la conoces ¡mierda! en cuanto cuero no se me ha acercado paro me leyes vas ¿y a dónde quieres caer? te digan a dónde quiere caer clínica anexo o grupos fuera de serie conozco varios pero es que no tengo dinero por eso puto está pidiendo la ayuda se la voy a dar güey ¿a dónde quiere caer el puto? a una clínica de pedigrín a donde me lo traten como se debe sí padrino órale puto conozco un chingo de grupos güey conozco un chingo de grupos un chingo de clínicas un chingo de gente que me hace el paro todos las ahí traigo un canal si pueden adelante migreñas ¿cuánto estás cobrando? a ti nada y a este culero menos lo trajiste tú y por voluntad no, no lo hice por voluntad lo hice por amor es un semejante espero que no se te olvide que es el amor hijo de tu puta madre porque luego a ustedes se les olvida el amor culeros pinches soberbios mierdas hijos de su puta madre ¿y cuántos de esos objetos no hay en doble A? yo les he dicho está bien güey es tu negocio es tu inversión güey tienes derecho güey pero espérate güey al principio va a costar güey y ya después entonces hasta la pinche bandeja es tuya hijo de tu puta madre ahora ya no quieren ayudar a nadie ah cabrón esta madre por eso este pinche promeso no se cumple los grupos haciéndose pedazos y añicos y ustedes como profetas o como discípulos andar pasando el mensaje ni el mensaje has pasado hijo de tu puta madre pregúntate ¿por qué llevas a la experiencia dos mamadas güey? ¿por qué llevas nomás dos o uno? ahí está su gran pedo de ustedes son tan egoístas culeros que ustedes en su momento al nuevo al nuevo le dieron la vida pero ustedes malditos se las van a terminar quitando hijos de su puta madre a ti luego no te gusta lo que hace el nuevo nunca lo integras siempre quieres ser tú pinche glorioso pastor de un rebaño que está perdido y confundido con tu experiencia elocuente y con tus mamadas hijo de tu puta madre siempre quieren ser ellos haz que un lado a la virga no he hecho oro si quieres que te presente el audio me invitaron a una experiencia en Zapotlanejo Guadalajara me decía Greñas la banda te espera no voy tengo compromisos chingatela tú ojalá y que se pueda algún día hacer la unidad con tu banda yo no tengo por qué negarle la ayuda a nadie mucha gente giga de toda su puta madre no más me critica pero no me conoce camínenle conmigo puto se quiere enfrentar en el servicio pero va a tener que dejar muchas cosas culero porque así como dejo mi chamba también me dedico a hacer obras y no de claridad hay un costo pero yo sé quien pague se paga yo sé quien de ese pago yo no le hago la factura a Dios para que él me pague él ya me pagó cómo le puedo reclamar algo ustedes hijos de su puta madre bien vergas quieren que Dios todo les haga y usted que pone puto usted que pone culero usted no pone nada pinche exigente loco pinche timorato de mierda no señor no creer no nos va a confundir cree que no hay lo escribí oye mi cabrón pues yo desde en corto fiscalicé el programa viejo ir a todos los rayemas trae tu libro guiñas fíjate luego mi padre y me decía güey necesito tu ayuda lo diga mi padre traigo varias voy a ir a compartir pero cuál es el tema las paradojas en contra de o por voluntad que tiene que perder cuando todo lo ha ganado tercer paso tercer paso que te dice al tercer paso hijo de toda tu puta madre te está diciendo usted no le va a poner nada mierda es el primer paso que le va a otorgar una cosa como gracia puto sin poner nada culero hasta que paso le está diciendo usted aquí no tiene que poner nada gran pendejo aquí lo único que tiene que poner es su voluntad puto idiota mira qué pinche sarcohólicos están bien pendejos no es que les tiene no lo que explicar no los vengo a regañar madrina mire las decisiones que usted tomó en su vida hoy están trayendo consecuencias madrina es fabuloso cuando vemos el final de nuestras vidas iluminado por primera vez el saber que como persona tiene derecho a levantar la mano la réplica con temblores emocionales se van a repetir en cada escena hacer un drama puta madre de poquísima madre ¿quién nos ha venido a quejar al grupo? ¿quién no ha llegado a pedir la ayuda al grupo? ¿quién no por algo y hemos visto que dice vamos a hacer una cadenita por el alma de este desgraciado? hoy porque un desgraciado solamente vive así y si solamente los infelices que no se han dado cuenta de la realidad de su panorama no van a tener el placer porque el placer existe pero tú deformas hasta el dolor hijo de su puta mal dice el cuarto paso que del dolor hemos hecho un placer deformado para el no y dicen que las sensaciones que estuvieron aprisionadas o las emociones por años algún día van a ser develadas en el quinto paso ¿quién no se sintió verga? cuando fuimos a referencia con lo poquito que dijiste con lo poquito porque no fuiste honesto dime la verdad no fuiste honesto te dio miedo nunca te explicaron de qué se trataba el proceso y eso fue un pelotote nomás te aventaron ahí a la tabla y te empezaron a mentir porque también están mentiras que llévate tu mochila que los puntos caballos que vas a nadar que verga lo ya todo te lo cambia fuiste montado en una silla vente a la verga estuviste nadando en tus lágrimas vente a la verga güey yo cuando hice mi cuarto paso lo hice con el sacerdote mi niostro pudiente jesuita no era el tardúlis güey pero era el sacerdote nolasco con base y teología güey mi confusión adherida güey al conocimiento fue práctica y durmiento de la fe hijo de tu puta madre ¿no lo dice el quinto paso? ahí hasta los pinches agnósticos empezaron a creer ¿no? el cuarto capítulo habla de los agnósticos y que es un pinche agnóstico es un hijo de su puta madre que no van a creer no se trata de creer en Dios porque en todo caso usted güey en el segundo paso se va a dar cuenta que los tres vamos a caminar güey ateos agnósticos agnósticos y militantes como ustedes que creen que Dios les va a hacer el milagro votense bien a la verga señor ¿señor? ¿madre? ¿estás durmiendo ¿verdad? ¿quién es tu guerrero? ¿eh? ¿ya no somos males o qué? ¿eh? hay serio a ver asómate Pedro ¿quién está mamá? ¿qué es? el greñas ¿qué es el greñas? es que un fundillo mire que tiene unos bien cargados que se los limpian a ver ustedes dicen que Dios Dios no es dogma es Dios omnipotente y tú eres impotente güey Dios omnipotente las cinco letras tienen un sentido Dios que es la D que es divino divinidad la I infinito la O omnipotente la S supremo el comandante en jefe de las huestes benignas por eso usted es el usted es el conducto usted es el obrero él es el patrón es el que dirige usted no puede estar por encima de él ¿cómo se le ocurre andarle pidiendo y ser exigente con él? ¿cómo quiere pedirle a Dios las cosas a su manera? a ver díganme eso no o sea el programa por eso dice una oración al salir de aquí señor al salir de este lugar dime cuál es tu voluntad para cumplirla decía por ahí mi viejo en ese tiempo crees en Dios no ya déjeme en paz a cómo chinga con Dios ya y usted cree yo sí no creo yo nomás con verlo sé que no tiene Dios güey un Dios de huevos de gustos ¿no? un Dios a su pinche conveniente un Dios que no tiene tranquilidad con usted cabrón a veces se batían con mi padrina pues creo que tuvimos unas discusiones bien culeras ya 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 güey ya 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 dame el libro dame el libro tú nomás lees hijo de tu puta madre para aventarte unas boladas boladas su puta madre que pues ya a mí me quieres decir mucho culero no sé en cuánto tiempo llevan en doble le digo expres tu caminata en doble hijo de tu puta madre espérate a que vengan las amargas y entonces nos vamos a sentar en un sillón cómodo al diálogo a la pertenencia a la naturaleza y vas a ver que te vas a terminar cagando hijo de tu puta madre tú que despertar tuviste gran pendejo nunca has leído el libro de William James pinche idiota tú no sabes qué es tu umbral no más dices hay dolor sí pero no sabes qué tipo de dolor a la mejor por escuchado a tanto culero que es más fácil venirte a colgar la medalla oye mi hijo de toda tu puta madre vienes a hablar de causas glorificadas y santas ya es lo que menos puedes hacer no te metas hijo de tu puta madre déjala andarle queriendo resolver la vida a tus hijos hijo de tu reputa madre de qué tamaño es tu culpa y de qué tamaño es la banqueta y qué escombros barriste hijo de tu puta madre anda queriéndose meter en la vida de sus chavos votense a la verga putos yo no soy padre güey cuando pude me metí y cuando entonces me dijo que no me hice un lado a la verga digo viva la mija la quiere vivir viva la a mí no me la platique y si tiene que beber beba y si tiene que drogar droguese yo no soy su padrino soy su padre el día que usted se drogue ese día va a seguir siendo mi hija cabrona y el día que usted beba espero que no llegue un grupo porque le tengo que decir algo en los grupos muy poca gente recuperada y va a terminar en los brazos de cualquier pendejo pinche idiota gente bien enferma gente bien puteada qué triste no padrino qué triste que hoy tus hijos tengan que repetir el mismo patrono elaborado por ti por tu experiencia nunca le pudiste poner límites nunca pusiste en un mano de hierro hijo de tu puta madre dicen duro con nosotros considerado con los demás güey hoy mi niña tiene qué 28 años la niña que yo dejé en la puerta temblando no de río de miedo hoy está triunfando por sus medios no tuvo la necesidad de que este hijo de su puta madre se metiera en su vida padrino y no me voy a colgar la medalla y ha sido difícil y ha sido un proceso no nomás de digerir de discernir y entender qué es subir y qué son sus decisiones yo no tengo por qué interferir nunca me hice cargo de ella o sea cómo puede ser posible que el día de hoy quiera meter mis manos en un lenguaje emocional váyase a la verga están estos pendejos con no sé cuántas putas relaciones ya va monte verga con no sé cuántas a la verga y eso venía a la verga en un par de 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 Pues normal, yo me retiré del grupo a los 15 años, me retiré del grupo, padrino, ¿por qué? Porque ya no estaba haciendo las cosas, ¿no? Que yo creía, ya estos güeyes no me estaban como venciendo, padrino. Yo de mi relación te lo puedo decir, ¿por qué me separé? Porque así como llegó, se fue, güey. Lo que empezó, no como broma, como sueño, terminó en pesadilla, güey. Y es doloroso, claro, tuvo dolor, tenerme que despedir de la mujer que amaba con intensidad, güey. Fue la primera mujer en mi vida, güey. ¿Cómo crees, hijo de su puta madre, que cualquier pinche parche va a ocupar el lugar de esa gran mujer? No mames, nomás vino a cubrir mi vacío. Las siguientes relaciones que yo he tenido, que no han sido muchas, nomás vino a cumplir ese vacío. Pero como ella, ninguna. Y no tengo por qué estar comparando las relaciones. Cada quien en su naturaleza es espléndida, güey. Mi mujer me dio la dicha de conocer, güey, a mi sangre, o sea, a mi hija. Mi siguiente relación, que es la que tengo, yo lo he andado probando aquí y allá, compadrito. Digo, aventuras, cualquier culero las tiene. Pero precisamente, nomás se vive la aventura. Pero como para que estés convencido de hacer una relación con alguien. No, viejo, yo soy muy cabrón. No, cabrón. A mí lo decían que un palo, Greñas. ¿Cámara? Un palo nomás, pero como yo, para que me atore contigo. Una, no soy tu papá, tampoco tu rescatador. No te confundas. A mí no me vea como Dios, porque la voy a hacer cagada. No, soy culero, güey. No, soy culero. Yo no ando regalando ni madres, eh. A mí, para que me digan. Y un regalito. No, 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 ya déjate de mamadas. ¿Qué regalito? Pinche madrina cosita, no mames. Aquí las cosas en vivo y a todo color. Tal, si después te quieres, adelante. ¿No quieres? Y te voy a pedir un favor. Después de la relación, no quiero que andes hablando de mí. Porque yo nunca lo voy a hacer. Una por respeto y la otra. Porque no te amo, güey. Porque muchas veces a la persona que amas es a la que más destruyes, güey. Es a la que más hablas. Qué feo, ¿verdad? Que con la persona que duermes, sientas que es, güey, tu enemigo. Qué feo es despertar con el enemigo en la cama, ¿no? Qué feo es no poderle decir buenos días. Que ya estén llevando su puta madre, pero nadie se va. Qué feo. Pinche relaciones bien culeras. Entonces te dicen, algún día va a cambiar. No digas. Y todas las noches pides por su alma. Pero si ya, ¿pa' qué pides? No digas. Señor, cámbialo. Yo no te he pedido nada, padre. Sólo te pido un favor. Cámbialo. Salud es lo que te diga Dios. Mira, si tú que le diste las nalgas. No lo cambiaste. No le voy a dar nada. O no dice que Dios escapó del miedo, pero de la ida jamás. Estoy amando del padre. Del padre. Y vaya, cuidado con el padre. El padre no se anda con mamadas. Aguas, pónganse vergas. Ande, ¿cree que va a volver a mandar a su hijo? No, ya chinguen a su madre. Nada, que muchos culeros preguntan. ¿Qué? ¿Cuándo va a volver? Ya, ¿pa' qué hora? ¿Con qué le van a pegar, culero? ¿A ti lado te latigas? ¿Ahora qué les vas a aventar platas de BBC? Pipas, caballos. ¿O qué vergas, güey? Ay, mucha gente pendeja. Ahí les va. ¿Por qué dicen por ahí? Yo puedo hablar de mil maneras, güey. ¿Sabías que tengo personalidades raras? Y no porque tengan que llenar exigencias de gente que creo que uno me lo pide. Luego me han cuestionado la terapia y me lo han dicho. Ellos te vamos a pedir un favor. No me lo pidan, güey. Yo no soy genio. Yo no cumplo favores. Yo no te vengo a hacer un favor aquí. Tampoco ustedes a mí me lo están haciendo. Pero, güey, te escucho. ¿Qué quieres? Mira, te vamos a hablar de un tema. Te vas a aventar dos horas porque sabemos que eres un salvaje de las tribunas. Y al final te vamos a cuestionar. No, ¿por qué se entera? Ustedes no preguntan, cuestionan, debaten, se meten al dedillo y la causa no es ni es de ustedes, no mames. Yo me sé desarrollar en los grupos, con los pudientes no se diga. Acabo de estar en un grupo que no mames, güey. Ahí hasta la enfermedad huele diferente, madre mía. A un chingo de barro, ¿no? Padrinado. Yo antes de que llegara, culeros estaba rifando una tribunota, hablando de sus llantas. No, hubieras que un pedo que se aventaba. Ya sabes, la clásica, para apantallar a los pendejos y a los indios, ¿no? Mi camioneta me costó 250 mil pesos, chinguele a su madre. Dije, ya va a ir, verga, ¿de qué le sabe? Luego me he puesto un huevo, ponerle la llanta a mi bicicleta. No, yo creo que estoy rayado, porque digo que los rines son de aluminio. Hay que subir otro puto. Es hijo de toda tu puta madre. Vienes a parar el cucurucho con unas pinches llantas, con una pinche camioneta, que es lo que vale una de mis llantas, hijo de tu puta madre. Lo hizo un cagado. Vamos a ver toda la llave. Es yo jodido. Si no la quieres, dame la... Y son cosas a tratar No se trata de la investidura Yo creo que el propósito se logra Yo acabo de felicitar a la nadie A Chile, que chingón Ahí está mi carnal también aferrándose Digo, ¿por qué es necesario tener, güey? A los viejos en el grupo Yo no tengo pedo con los viejos A veces le digo al viejo Mira, güey, no es incómodo tratar Más haz tu lado Porque estos jóvenes te van a hacer pedazo No, ya ves cómo son de ingobernables Y respetuosos Bien faltosos Los hijos de su puta, man Que el abuelito de Heidi De su puta, man A ese güey ya se le fue Heidi También las caras Padrino Munra Hijo de su puta, man Ya no nos están esperando que ayer Los espíritus de en mal y se apoderen Pinche padrino Yepeto Ay, cómo se ataca Y luego le dice al pinche nuevo Mira, hijo de toda su puta madre Las piedras Que no me encontraron en su camino Yo las quité, güey Antes de que usted llegara Hijo de su puta madre Yo ya estaba haciendo un aceptenómino Para enterrar su desgracia Para que usted colegiera sus cimientos Para que usted conociera la verdad de otra manera Le decía, si a usted no le gusta el panorama que digo Sáquese a chingar a su madre Pinche mono verguero Pinche sayayín idiota Hijo de su puta ¿Cómo se quiere comparar con el sabio Cayo Sábado? ¡Ah! 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 Van a andar practicando el séptimo capítulo O sea, andan aventando semillas a lo pende Entonces, abíate Nunca llegué a quejarme al grupo flacón Mi viejo inclusive me lo llegó a decir Poncho Y me rebotaba bien culero En panorama, neta, joven A veces le decía al padrino El primer paso dice que los jóvenes Nos íbamos a quedar con otro tipo de circunstancias Para esperar al siguiente enfermo Hoy es un agazaco El chile era tanto chavo A mí me encanta ver chavos en los grupos ¿Por qué te digo esto? Porque hoy están llegando muy jóvenes a la doble A, mano Hoy tú vas a hacer ese puente, mano Y mis padrinazos que ya tienen tiempo Entre ellos podrán ser sus hijos Por eso te digo que ojalá Y que cuando llegue alguien de tu familia Aquí esté una persona recuperada, güey Que lo sepa tratar como se debe Con respeto Y que nunca le patee lo poquito que hace, güey Porque luego resulta que luego está armando Sus castillos en el aire Porque es válido, güey Yo le he dicho a luego Ármalos, güey, ármalos Hasta que te canses de tu Dios Entonces buscamos al otro, güey Tus creencias En este momento van a ser bien fuertes para ti No las dejes, güey He visto padrinos que no mames con tantos años Siguen creyendo en mamadas, güey En mamadas Acabo de estar en Tulancingo Todos los padrinos No sé si el padrino se los compró Se los regaló Todos traen a su santa muerte Y guay, no mames, padrino Me dice una chamaca es malo, Poncho Le digo, no, güey Si en este momento esa madre para ti es más fuerte Y es el poder que buscas Aferrese En su momento, güey Se va a dar cuenta que no fue necesario Y aguas con la ofrenda, güey Sí, porque luego el alcohólico Hace cada mamada Y no se diga los rateros Ay, hijos de su puta, ma Me preguntaba un cabrón con conocimiento de causa Fíjate con estudios Qué triste que una persona con un intelecto más grande que el mío Se ha rebasado por el conocimiento, ¿no? Me dice, oye, Puchi ¿Por qué asiste en esos lugares? Es que no te das cuenta, gran pender Que no te das cuenta Qué es gente, güey Que anda metida en las drogas Qué es gente que tiene un intelecto muy pendejo Y muy barato Y que cree todo Es gente que tiene costumbres raras En esos lugares Está lleno de gente jodida Puteada Adictos Borrachos Gente que cree en la fantasía, güey Tú eres que una gente que tiene un intejodoroski, güey O sea, mucha gente que tiene un conocimiento verga Va a andarse arrastrando y poniendo altares a lo pendejo Eso se lo deja a la gente que tiene unos huecos enormes Enormes, güey Es cuando a mí me preguntan de mis tatuajes Mira, güey Esto nada tiene que ver, güey Con la vida Ni tampoco con el templo Ah, porque ¿Cómo maman ustedes con el templo? Mira cómo tiene el templo Mira cómo tienes el tuyo, hija de la madre Papadrino todo descuidado Desnutrido El espíritu Ahora el cuerpo también Y luego las pinches viejas que están gordas Le digo Mira nomás Chulo el gusto por las memelas Ah, pero te sientes un culo ¿Sientes que es el último fundillo en la faz de la tierra? Pero bien pateado Nos decía por ahí mi viejo Le perderemos El miedo A muchas circunstancias de la vida Nuestro problema no está en el dinero No le tendremos temor a la gente Aquí lo primero que aprendemos Al principio te cuesta reinsertar Te cuesta un huevo llegar al grupo Y querer encajar Hay gente muy culera Que no te acepta y no te tolera A mí no me lo digas Yo lo viví en mi grupo Lo viví en otros grupos Hay gente que desde que llevo Está mamando la verga, güey Mami, mame la verga conmigo Echando terapia Yo abajo no he hecho terapia Es más, llevo con una pinche humildad Que muy pocos tienen Saludo Quienes sean los saludan Pero ya cuando lo escucho Que está el mami, mame Hasta la silla le llevo la traje Y un chaparrito Hace rato fue el problema ¿Cuál es tu disgusto conmigo? ¿No te gusta lo que digo? Muévete a la virga Una yo no te traje La otra el mensaje Yo no te pasé Vámonos a chingar a su madre Y si quiere lo arreglamos De la manera que quiera A mí para que chingue usted a su madre Que aquí nomás chocan las mentes Afuera también los cuerpos Y no son celestes Hijo de tu puta madre Yo no anduve jugando canicas Papacito A lo mejor ya estoy viejo Sí, pero este viejo Te pone un verga Si vas a terminar En la cuarta dimensión De la existencia No le paro de culo Este güey Yo le paro de culo Se los he dicho Mire güey No le gusta lo que traigo Subase usted Y lo ilumíneme güey Se ve que trae Harta luz puto Muy poco habla del programa Habla pura barras Basada Puro pinche de zona Usted en la comuna Su oferta es muy barata Hijo de su puta Y la he caminado ¿Tú crees que no le he caminado? Querétaro Celaya Tirapuato León San Luis Guadalajara Por todos los pinches lados Donde hay gente loca Veracruz Morelos Puta gente Que quiere que las trae todas Le digo Mira a mí con gritos No cualquier culero Aterriza viejo Y cuidado Yo le he dicho Mucha gente Tú me tocas un cabello Hijo de tu puta madre Se te ocurre mojarme Si te ocurre hacerme algo Hablar de mi vieja Hablar de mi madre O de mis hijos Mira mijo Mejor medítalo Porque te voy a volar Tu puta madre Habla de mí lo que quieras Habla de mis defectos Que muy pocas veces hablo de ellos Son siete Distintos Ya viste Se tuvieron que revelar Porque yo no llegué dando pena A un puto grupo ¿Tú crees que no he estado en un grupo? ¿Tú crees que no he hecho pertenencia? Al greño no le gusta que le digan El día que quieras Las que quieras Te las escucho A mí no me van a hacer media Tus palabras Güey No traes ni madres Tus experiencias Ya las vi en una película de terror Hijo de tu puta madre Sufren a lo puro pendejo ¿Dónde está tu carácter? ¿Dónde está tu interés? Pinche timorato Hijo de tu puta madre Endeble ojete No apenas se lo dije al puto ese Ah si trabajaste bien Verga La emoción Puto Nadie como tú Para sacar una puse Hijo de tu puta madre Se te olvidó culero Al principio Te fuiste al génesis Hijo de tu puta madre Y te revolcaste De donde vienes huyendo Hijo de tu puta madre Me hablas de respeto De integridad Que anda cuidando Lo que no es suyo Puto No lo gritó a los cuatro vientos Y ahora resulta Que anda valiendo verga Ahora ya se siente el defensor De las desválidas Hijo de toda Su puta madre Al ser ahijado De López Obrador Culero Se cagó el puto Te descuadraste todo Puto Con tu tribuna ¿A qué se debe? Te impactó mi presencia O la de mi carnal ¿Cuál es tu problema? ¿Nosotros? ¿Qué te hicimos wey? ¿Cuál es tu problema A tratar la emoción? Trabájala, trátala Cuidado con el efecto Hijo de tu puta madre Porque te vas a ir más mal De lo que llegaste Hijo de tu puta madre Lo peor de todo Es que no te voy a dedicar Mi tribuna Wey No te la voy a dedicar Estás pero bien pendejo Tú estás esperando A que yo te dé la ayuda No wey Búsquela Hijo de su puta madre Y es momento De que madure una idea ¿No? Porque siempre espera Que alguien le resuelva Su pinche vida Usted sabe Cuál es el problema ¿Por qué no se apadrina? ¿Respecto a qué? ¿Cuántos de ustedes Se apadrinan? ¿Cuántos? Ningún hijo De su puta madre Se apadrina Por tus chulos Y grandes huevos Te las has querido llevar Y eso Se llama desafío Ha sido tan desafiante Con tu vida Que ahí está el resultado Entonces no es Puedes cosas buenas Wey Y mandes Vale Que aprovechen El momento Porque los momentos Se van así 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 como llegan Se van Y al rato Vas a ver De qué tamaño Es la quimera Y los vacíos No los vas a llenar Con un hola Con un te quiero Le vas a revolcar Y no se digan La cagada Y para que te las acudes Está de la verga Es que me voy a ir a escribir ¿Para qué? ¿Para qué? Si nomás te vas a hacer Pendejo A llorar A lloritear Pinche marica Hijo de toda Tu puta madre Chigión pitero Ahí están Hasta con sus hojas ¿Uy llora? Es un frano Que me escuche ¿Quién te va a escuchar? Dios no No Dios no tiene tiempo Me dijeron Que estaba padrinando En otro lado Man Eso es bien triste Ver a tanta banda Acabo de mamarme Un video ¿No? Y siempre lo mismo Lo mismo ¿No tienes otras padrino? Con tanto tiempo Y siendo un historiador De horas fechas Te quedaron de poca mal Con ponerte la corona Como Cristo Creo que te queda Muy formidable Hijo de tu puta madre Nomás te faltan Los clavos y la cruz Hijo de tu puta madre Ah Caramba Mira ya no digo En nombre En Oaxaca Me lo encontré De todas las putas No que no nos íbamos a ver Hijo de tu puta madre Y terapia de frente Yo no creas que me escondo Río Mire viejo Deje me andar hablando De mi culero Ya a usted no le debo nada Puto Una Y la factura Y el en doce Ya lo está viviendo Nomás ves en un espejo A mi me vale ver Que tenga 70 años Que triste es ver un culero Que se ha quedado Por lo que le dan Hijo de su puta madre Y lo peor Es que usted viene Y ataca a esta gente Que le ha dado De cargar Que lo llevan a pasear No tenga poca madre Si quiera regal Si quiera regal Es una buena Hijo de su puta madre Pues como atacan A los grupos De cuarto y quinto paso ¿No? Picha gente Hija de toda Su puta madre Yo se los he dicho Yo si he visto Milagros Adictos Que no han podido Dejar de beber Ni de drogarse En un anexo Que no han podido En una hora y media Y que en estos grupos Vieron la luz Cabrón ¿Por qué putas madres Cerramos la puerta? No seamos sujetes A donde la viva A donde la tenga Que vivir Compártala No se egoísta No se quede Con lo mucho Que tiene Porque lo poco Lo acaba de aterrizar Hijo de su puta madre Oh le digo a mi carnal Mientras haya luz Y puertas abiertas El refugio es tuyo Me cae de madre Yo se lo he dicho A la banda Yo mira Ya me cansé Neta nadie De andar A mi cuantos pinches Grupo Ah viejo Mira A cuanta pinche gente No ofrece sus grupos Ayer me decían Güey Tú vente Ven acá con la banda Venles a dar una puntita Empámpalos güey De tu conocimiento No seas egoísta No te lleves el secreto A la tumba Y son cosas Que yo ya había visto Ahí está mi carnal Mi carnalito Mario Por allá nos vemos En tu sierra hermano La casa de Jesús También se llama La casa de Jesús Che dos anexos De poca madre Atascados hasta su puta madre Y me dice Donde quieras chambear Con los jóvenes Con los viejos O con las damas Yo sé que no tengo Pedo contigo Digo no güey Ya me cansé Tengo que hacer algo Por mí güey Tengo que hacer algo Por mí Ya me cansé Ya me cansé De estarle Abriendo la puerta A tanto hijo De toda su puta madre Ya le dije a la banda Espero abrir En poco tiempo Una casita Y no quiero trabajar Con cuarenta O con cincuenta Y se los he dicho Las reglas Ahí las pongo yo Y les vale ver El día que yo abro Un grupo Las reglas son mías Les guste o no Y si quieren se quedan Y si no La puerta siempre va a estar abierta Pero albergue no es Y vamos a recibir gente Que no tenga Porque se los digo El interés Cuál es Cuál es la intención Pues gente Que creo que el día de hoy No tiene un pinche centavo Para pagar su estancia Porque qué triste es Que el día de hoy La familia tenga que pagar Yo los veo con ustedes Estoy de acuerdo A veces esto Lo mueve el dinero Es como yo Luego leo a la banda Cuando le digo No mames güey Yo le tengo que pagar A este compa Porque es taxista Cuántas horas Me dedica Por estar conmigo A poco nomás De agrafa Y por voluntad El día que se descomponga Al carro Pues hay que te lo arregle Dios güey A una cadenita A una vez que todo Lo quiero sanitar Con cadenas Con oraciones Pues cuánta gente Y no me vengo A aventar la jícara Encima padrino Cuánta gente Que yo me he enterado Que la he caminado De repente Ay con un destello Conmigo De repente he sabido Que están en mala situación Ahí está Y no me dejarán mentir Ahí está este carnal Yo no soy de los hijos De su puta madre Y llega con la cartera Y la avienta Dice por ahí Que la derecha Y la izquierda juntas Den un montón Hijo de tu puta madre Dios te ha dado más Culero ¿Cómo puedes ser exigente Hijo de tu puta madre? Ahí está el hijo De su puta madre Ese Te lo invitaron A los cien A los pinches Eventos que va a haber Ahí el 16 17 de noviembre Del septiembre Mario Tlawis Chingas a tu puta madre Pincha rata culera Espero verte allá Hijo de tu puta madre Pinche ratero Hijo de tu puta madre Te quedaste Con lo que la banda Juntó Para el difunto Pinche vividor Hijo de toda Tu puta madre Hasta de los muertos Viven estas mierdas Fíjate Recolectando dinero Para el difunto Y el dinero Nunca llegó A las manos De su señora Hijo de su puta madre Ah, pero Que tribunones Se avientan Uy, el padrino Sabe todo Eso me dedicado En la doble A A quitarle la pinche Máscara A la injusticia Güey Y eso Les ha dolido Un chingo Para eso Le dije al chino Hijo de toda Tu puta madre En quien pusiste Tu voluntad En un pendejo Adicto Hijo de toda Su puta madre Que no ha podido Un año dejar De drogarse Güey Y que todavía Tiene el pinche Descaro De abrir una clínica De creer Que en sus pinches Recaídas Ah, porque ahora Defiende A Pestos Y en el pinche Quinto capítulo Hay leído El puto idiota Ah, pero bien bravo Con la terapia, ¿no? Bien reci Ah, pinche viejo Hijo de toda Tu puta madre Le bájale de huevos Pinche A Marco Berguero Se no trae nada Puto ¿Eh? Se cagó en el pañal Y se lo tuvo Hay que cambiar Al hijo de su puta madre ¿Cómo se va a comparar Con un pendejo Que lleva Ni un año De sobriedad ¿Cómo va a comparar Con un pendejo Que lleva un pinche año Pitero Queriéndose quedar Los míos son Treinta y cuatro A la verga Y no he vuelto a beber Hijo de tu puta madre Y me encantaba La locura Y el desmadre Y no se digan Las verijas Hijo de la chingada Hombre Cómo me encantaban Los pelos Hijo de su puta Los apeines Me compré Los cachetados Como el Trump A ver si se viene Mira hijo de toda Tu puta madre A ti A ti padrino Deja de estar mamando Con la risoterapia Tú lo único que quieres Hijo de tu puta madre Es que se rían De tu elocuencia Ah porque tú Si tienes derecho Que en tus grupos Y la gente pendeja Y sometida Por tu palabra Quieres que cuando tú Digas una pinche mamada Se rían Y nosotros no podemos Hacer que la banda Se ría Hijo de tu puta madre Tanto pinche conocimiento Me extraña Padrinazo Que en tan poco tiempo Te sepas todo Y no lo vengas a compartir Con la banda Que no sabe nada Hijo de tu puta madre Mierda ególatra A todos le tiro Me vale verga Ahí andan haciendo Apología de pendejos Me he dicho Al pendejo Es que luego Digo aquí Se llama prólogo Puto Aquí vas a encontrar Todo lo que quieras Aquí vas a encontrar Qué capítulo Te puede ser Te vas al manual Del servicio Y vas a encontrar Todos los folletos Que están a tu disposición Y todos los libros De los cuales depende Tu pinche recuperación ¿Cuántos libros Quieres entrar En mi canal De servicios generales? Esto todos lo sabemos Viejo 17 Y folletos 63 ¿A poco eres muy pendejo Para no saber En qué folleto Está tu problema? Si no lo has podido Identificar en un capítulo Que creo que todos sirven Entonces un folleto Nunca te va a poder ser útil Hay folletos Para las mujeres Es más yo a las viejas Luego les digo Mira ya Más mi navega De estar sufriendo Mira Léete el capítulo A las esposas Y ya Sácate bien A la verga Si es que Subren bien cabrón Adoradoras De las pequeñas cosas Que hacen una tragedia Pues fuera un pitote Hasta yo te acompaño No le dije Una vieja Allá en Puebla Me decía Uy no está usted Para saber Pero mi madrino Es frondoso Le digo A ver llévame Hasta se lo beso Sirve de que trabajo Mi putito interno Te quieren lucir Pues gente que Pues obviamente Va a cubrir sus carencias ¿Con qué? Pues obviamente Pues con eso Ay si usted supiera Mejor dinos Cómo te pega Y cómo te prive Y no con la verga Puta idiota A mí no me dice Cómo hace el greñas El amor Le pongo dos regazos En la espalda Y el tercero En la nuca Para que deje De estar chingando Cómo le excita Le guapatadones Ya cuando le acabo De patear Ya no quiere Ni que se la meta Qué feo huele Pero qué rico sabe Hijo de su putaza ¿No me estás aventando Capitán Montarrayas? Ahí hay Un llamas a mí nada Entonces Aquí está chido El pedo maestro ¿Qué pasa ese parrito? ¿En vivo y de pie? Fíjate que muy pocos Y ahí lo dice el programa No todos ¿Eh viejo? Yo he sido afortunado Con la vida Con el tiempo Ya me está ganando Sexto paso Hoy entendí Lo que dice Vila En su folleto Dicen los que van a pagar cara A la desobediencia Son los alcohólicos De tierra Ahí te lo dejo De tarea Creímos que nada más Con llegar a tapar La botella Y esconder el defecto Era suficiente Yo soy uno de ellos A veces El chupirma A la tribuna Me decía Mi padrino Poncho Tienes algo Apenas acabo de estar Con un padrinazo Que respeto mucho No estoy de acuerdo Platico con ellos No debato Es un padrino Que merece todo Mi respeto Porque conocimiento Trae y percha No se diga Es un güey Que lo tuvo todo Y siempre he aprendido De ellos De hecho Es un agasado Que me tomen en cuenta Dice Poncho Hola ¿Cómo estás padrino? Dice ¿Cómo estás tú cabrón? Fíjate Me quería convencer ¿Por qué me decía esto? Diciera Yo ya no tardo En irme cabrón Todavía tienes Carrete y energía No se diga Tienes algún impacto Bien verga Con los pelones Yo lo he visto Tus tribunas Con los pelones Son un extra Te adoran Un chingo Es mucha gente Los grupos anexos Como te quieren Hijo de tu puta madre Porque bien sabe Si cambiaras Un poquito Tu tesitura Tu lenguaje Serías fabuloso En cualquier grupo Digo no padre Quiero seguir Siendo esto Quiero seguir Me encanta Ser yo Porque si dejo De ser yo Entonces me volvería Nuevamente Una personalidad Que no me creo Yo cambié Personalidades Como no tienes idea Queriendole agradar A los demás Y nunca lo conseguí Padrón De hecho En ocasión Me inventó Mi ahijado Mi buen pequeñín El chuchito De allá del queso Canar que nomás Se peleaba Con los padrinos También Terco y necio Loquillo Hijo de su puta madre Y una vez Me llevó Le quise jugar Al modosito Al respetuoso Y ya sabes Así como que Me la llevo despacio Y la cacerola Es mía No, no, claro Que lo hubiera Frustrado Ahí no Te llevó A la terapia Te metía el sentimiento Le gustaba Diga ¿Qué le pasó? ¿A dónde? ¿De cuál gris? Estaba Estaba llorando El hijo Por querer Le agradar a la gente Cuando tengo que saber Que esta es mi identidad Este soy yo Bueno Bueno, malo Ya la viví Sigo de pie Sigo luchando Y la lucha No es con ustedes Es conmigo Y es diario Ahora mis defectos Creo que Algunos ya los entregué Flaco Ya no todos Son un placer Para mí Ya Sería una ramada Ya lo que venga Digo Es parte de Ya la lucuria Es algo que ya Digo Yo nunca he sido lucurioso A pesar de eso Digo Cuando se pudo Y tuve Carajo No, pues como todo Yo la tenía encuerada Y no la quería hacer A la verga No, porque En su momento Lo disfruté todo Todo, todo No me puedo quejar Cuando lo tuve Lo hice Y cuando no lo tengo Pues no lo intento Así de sencillo Hoy he visto cosas Muy fuera de lo común Por eso te digo Es como cuando veo Las infidelidades Digo Pues es parte de ello Y es bien común Ver que la gente Pues viva de esa manera Que no esté a gusto En la relación ¿No? Digo, porque Pues muchas veces Te preguntas El por qué, güey Vivimos así, ¿no? Muchos me dicen ¿Por qué le hizo falta El amor de su madre? Digo, no Esa es una mentira El enfermo El alcohólico El adicto Siempre estuvo conectado Con el amor materno, güey El cordón umbilical, güey Si un pruebo Algo Esa conexión, güey Por eso el paso Dice que cuando el instinto Se revela Te lleva un capo Que no te va a agradar Dice el cuarto paso Que no nos hemos despertado Se convierte, papá En un placer deformado Ya te llenaste Pero no eres de los sujetes Que acepta Que ya, güey Está lleno Quiere otro No, güey Al rato termina Como un marrano Hijo de su puta madre Es que está bien bueno Chingue usted a su madre, güey Pues digo que estamos bien mal Cuando alguien te hace enojar, güey Llegas a tu casa Y lo que menos quieres Es comer, güey Y tu vieja Luis o no sé Si con amor O sepa su puta madre Que le echó a la cacerola Pero rico No huele Pues ya ves que luego Se desgasta en las mujeres, ¿no? Pues por ahí te quieren llegar Por el lado del gusto, ¿no? De la comilona De la gula Y mira lo que te prepara Al principio No lo haces de pero Y todo lo que te dé Puta madre Lo ves maravilloso Unas pinches tortillas Embarradas de frijoles Y piensas Que es un platillo Extravagante Hijo de tu puta madre No tiene queso Pero qué tal cebolla, güey No hay cubiertos Si te los comes Con un gusto, güey Y no mames Cómo los disfrutas Y más cuando se te resbalan De los pinches dedos Los frijolotes Y ahí está, güey Así como cuando mamas ¿A poco nunca han mamado? No, luego te dice la vieja Tú no mamas Nomás babeas Pero órale, güey Hombre, qué feo No, güey Esa madre Si no te la comes Hoy y mañana Se echó a perder Esa parte, güey Siempre lo he entendido, güey Hoy yo entiendo, güey Lo que el tercer paso Me dice la banda Yo aprendí de ustedes Algo muy importante Y no les tiro Cuando ustedes Escuché el tercer paso Bueno, no lo había escuchado En su esencia Lo había escuchado En voces presenciales, güey Con testimonios vagos, ¿no? Cuando yo llego Con ustedes a la hacienda Escuché por primera vez El impacto del tercer paso, güey Entendí de qué se trataba Una cadena Y no excluyendo La del Padre Nuestro La primera que hicieron Los alcohólicos Sabemos que es Un regimento de fe Yo no estoy exento, flaco Muchos piensan Este poncho no cree Güey Y les digo Si no fue Dios ¿Quién, hijo de tu puta madre? ¿Quién? Dios, hijo de tu puta madre Se encargó de todos Mis desmadres, güey Cuarto paso Y fue un inventario Quinto Y no fue conmigo Fue con él Y de frente Y de frente Porque de espaldas Dice que no sintió Tan cerca la presencia De Dios Como en el quinto paso Y no me digan Y no me digan Que no lo sintieron, güey ¿Qué se siente? ¿A poco no de poca madre? Flaca, no te duermas, flaca Atenta aquí Las noches hicieron para dormir No para coger, flaca Por eso estás desvelado Estás así Tanto pinche arrimón De este huevón Hijo de la chica Ya ves que luego el ingrato Nomás está Arrimón Y ella ven en clavada Nada, hasta mañana Ay, las viejas son de él ¿Qué escoger? ¿Qué escoger? ¿Se puede? Rápido, rápido Y no me tardo Las viejas se quedan bien frustradas, ¿no? Bien frustradas, ¿no? Para eso andaba Chinguichingue, güey Qué poco duraste en el palo La piñata sigue teniendo la fruta, güey Los carnalitos Es un gusto saber Que están de pie Las promesas ahí van a estar Son latentes No son doce Son más de mil Pero con la primera Y creo que es más que suficiente Con esa quédate, güey Para mí es la última Sin darte cuenta Dios ha hecho más cosas por ti Que tú por ti mismo Y él no te exige nada, güey Le has pedido todo Y que él no te ha dado, güey No le pediste la vida Te puso los conductos Tu padre y tu madre Ahora y luego la banda Nunca, güey, reproche a su padre Como haya sido Tampoco a su madre Lo trajeron Y con eso es más que suficiente Pues si no ahorita estuviera O en los canales O en la barba Hijo de la chingada Vamos a ver que luego Por las prisas Papo que se lo aventaron Con la palma Ahí te va el niño Y agua, chavos Con las chaquetas No, 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 no Es que costumbre raro Se sienten Spiderman No, no, no 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 Yo lo digo La banda de los cuerdos Y quinto pasos ¿A qué te dedicas, güey? Ah, pues soy oreja Ah, eres dumbo Ah, no mames Es si no Cuando metes esta chama No es si no Yo respeto mucho su chama Me gustó un chingo Yo también fui parte de este Me gustó un chingo Pregúntale a mi pareja Complicábamos el cuerpo llano Me iba desde las avanzadas Y nunca les pedimos nada, ¿no? De hecho nos llevamos a mucha banda Que no lo tenía Y va a ser fabuloso Que algún día te des cuenta, ¿no? De la responsabilidad De uno en el canasto De tu vida Porque una persona responsable Ya no necesitas estarle pidiendo, ¿no? Ella sabe lo que cuesta Mantener una fuente abierta Por eso mucho cabrón se va, ¿no? No por las exigencias Yo creo que una persona Que ya tiene sano juicio Lo mejor que hace Es entrarle por su cuento Chavos, quédense Me caen madre Porque es bien necesario Verlos aquí, chavos Pero no descuides Allá afuera tu propósito, ¿no? La escuela Tu trabajo Tu familia Y tu vida Cuenta un chingo Y la experiencia Va a enganchar a varios Oye, me estoy viendo Llevar a muchos chavos De 10, de 12, de 14 Ayer me encontré Una pequeñita Con 21 Con 21 Con un dolor enorme No fue el abrazo La que la reventó Fueron las palabras La motivación Que le di, ¿no? Y qué triste Padrino Ver a una chamaquita Con 21 años Que va a acercarme Y tanto Hijo de su puta madre Qué triste Que no haya respeto Que no haya integridad Y eso me duele Un chingo, ¿no? Me dicen Ah, pinche greñas Es que vienes a cuidar Lo que no es tuyo No, güey Ah, güey Aquí venimos por algo La búsqueda No puede ser tan egoísta Deja que se levanten Que ellos decidan No te quieras agarrar De algo Que sabes que tiene Que es su debilidad No te le metas por ahí Porque entonces No sabes de qué manera Va a llegar el boomerangue Muchos no creen, padrino Yo hoy te lo puedo decir Mira Me le he tratado De llevar algo Por la derecha Lo más que pueda Hoy mi vieja No tiene por qué dudar A dónde voy Y qué hago Muchos me dicen Ah, ¿por qué sí Le voy a hacer pitofiel? Digo, ¿qué no tiene mi pareja? Que no me pueda dar Ya nos tenemos Nuestras diferencias Como todos Siempre va a haber Alguna desaveniencia En la relación No pensamos igual Ella piensa de una manera Y yo pienso de otra Pero tenemos que llegar A un acuerdo ¿No, padrinos? Ahora hay que se den cuenta Que creo que están En un buen grupo Se ve chingón El grupo lleno, ¿no? Pero cuando es semana De unidad Todo viene Pero nomás se va La semana de unidad Y ya muy pocos vienen Bueno, luego el bill Está chiquichiqui Y luego le dice El bob al otro Ya ves, hijo de tu puta No queda bien fácil No, pues estos culeros Lo han hecho complicado Entonces, gracias Gracias, mis muchachos Gracias, Flaco Un gustazo Que ustedes hayan venido A coordinar Este Chino Yo, este Al chino lo respeto Siempre lo he respetado El chino Su cuñado Se me quiso poner al pelo Por ahí se armó La mazmorra Y el desmadre Agarré mucha madre Y la fui Bueno, bueno, bueno Yo no tengo Por qué estar aguantando Un culero Que pone en un pedestal Una pinche bruja Que todos conocemos Se puto Se puto porque Hablé de ella Que pues esta madre Todos la sabemos Una mujer que nunca Se ha dejado de drogar Y nunca se ha dejado De beber Como varios Que hay en la doble A Pues qué testimonio Te pueden dar Esconderse Con ejemplos baratos Que te digan Realmente quiénes son Qué han hecho No por los demás Por su vida Porque dice el programa Que no puedes dar Lo que no tienes Y yo no te vine A dar nada Ni lástima Ni pena Yo te vine a motivar Porque tú haces el trabajo A motivarte A que tu vida Vale más De lo que piensas Ya llegaste Ya quédate Pero no te cuajes Entonces gracias A la banda Gracias Primer paso Providencia Todo contrarresta Providencia Y solo remueve Segundo paso Y es tu Dios Tercer paso Y ya es la voluntad Cuarto paso Y es el orgullo Quinto paso Y es contigo Sexto paso Y es con luz Séptimo paso Con humildad Octavo paso La lista Ten cuidado No te vayas a cagar Noveno Y desde el quinto paso Te dicen el perdón Papá Que no se te olvide el perdón Y en el noveno Con la oración Hasta por ahí Te perdonan la deuda Décimo Que creo que es el paso Y la escritura Que puede haber en doble A Flaco Porque hay tres escrituras El pensamiento Que es el cuarto La palabra Que es el octavo Y la conexión Que es el décimo Hay ustedes Por ahí le buscan Y el onceavo Lo que tanto querías Lo que tanto exigías Lo tienes en la puerta Y es un pedazo Del paraíso Que Dios te promete Leas el onceavo paso Es un deleite O mamá Así como el día Que leas El onceavo capítulo Con sentimiento Y con la culpa De fuera Vas a terminar Llorando Y no de rodillas De pie Y con los ojos abiertos Es un poema Es un poema Hijo de su puta madre Pero pues Esa será otra ocasión Gracias a toda la bandota Del grupo Evolución ¿Cómo se llama? ¿Se me olvida? La razón de Jesús La razón de Jesús Que Dios bendiga A esa mujer Que a la mejor Ya está ¿Verdad? Del otro lado A ver Si escuchaba a alguien Con un duelo enorme Le digo Tu problema está En el sexto paso Hija Pero bueno Que quieres seguir Revolcando Con la injusticia Y con los clamores Sin decor Sigue llorando Lo puro pendejo Entonces Pero este Por ahí te digo El programa Es para causar algo ¿No? Yo se los he dicho A la banda Que luego me busca Oye Poncho Ando abandeando Por esto Segundo paso Mi pedo está En otro pedo Ah cuarto paso Mi pedo es este Y no Poncho Es que nomás Puros pasos Pues entonces ¿Cómo hijo de tu puta madre loco? Pues con los pasos Güey Ah No le vengan Padre ¿Por qué es así? Padre Es que luego Se agarran el dedo A la chida No hace egoísta ¿Qué tienes en el dedo? Canta para Y doceavo paso Caridad La acción Y los departamentos Si las puertas No las toques Ya están abiertas Métete cabrón Y doceavo capítulo Muy pocos Nos veremos En la fraternidad Del espíritu En busca El destino Te dice Muy poco Tú fuiste cabrón Entiende Lo que no te tienes Que morir Para que alguien Te dé la mano Ya llegaste Papacito chulo Quédate Muy poco Si fuiste escogido De entre tantos Para que tú Fueras parte De esa fraternidad Del espíritu En busca De ese destino Que tanto anhelas Ser feliz Sin nada mal Deja de estar sufriendo A lo pendejo Ya llegaste a buen puerto No te vayas Quédate entre nosotros Vas a encontrar Muchas cosas Unas no te van a gustar Y otras No vas a tener Que cambiar Pero de ti Cabrón Pero bueno Ay ay Y al día Que les caiga El veinte Ay me avisan Muy poco Nos veremos En la fraternidad Del espíritu En busca Del destino Feliz Ahí está Que Dios Te guarde Y te conserve Hasta entonces Que Dios Te guarde Y te conserve Hasta entonces Que Dios Bendiga A los locos Como siempre Para darnos un gusto